GOLSTALGIA, el podcast donde los goles son recuerdos. 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 Y vamos a subir este programa con unas dos semanitas de retraso. Espero que los 40 fieles que nos escuchen más o menos casi cada quincena nos enfaden y puedan entender que este retraso. Ya dije en el primer programa que hacíamos esto por amor al arte y al no tener ningún jefe no me van a coartar ninguna opinión que tenga. No me van a poner ningún límite de tiempo como habéis visto en los dos últimos programas. Y tampoco me van a presionar para que suba un programa aunque esté mal hecho. Yo intento siempre buscar temas que puedan gustar. Intento buscar, aunque yo sea de un equipo determinado. No he repetido aún ningún equipo en ninguno de los programas y sobre todo eso, pediros disculpas. Perdonadnos, perdonadnos. Y sobre todo esperamos que os guste este nuevo programa que creo que va a ser muy especial. Así que comenzamos y nos vamos con nuestra particular máquina del tiempo a 1990. ¡Gracias! 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 Ya habéis escuchado una de las mejores canciones de ese año de 1990, incluso... De la historia, para mí de la historia. Tanto para mí como para Sagra es una canción muy especial, ya que es de nuestro grupo favorito, que es de Petsmode. Y nos hemos ido a 1990 porque vamos a contar la primera liga que ganó el Dream Team de Cruyff. Una liga que venía tras seis años de sequía del Barça. Pensad que el Barça ganó dos ligas consecutivas en 1959 y en 1960 de la mano de Lenio Herrera. La siguiente no la volvió a ganar hasta 1974, cuando Cruyff fue como jugador al Barça. Y la siguiente no la volvió a ganar hasta 1985 con Terry Benevolts en el banquillo. Entonces, una persona que hubiese nacido en 1960, o como es en el caso del padre de Sagra, en 1958, las únicas ligas que había visto cuando cumplió 32 años, para el Barça habían sido dos. La liga de Cruyff como jugador y la liga de Terry Benevolts, que ya haremos un capítulo especial que se llamará Urruti Tastimo, seguramente. Entonces, ¿cómo llegó el Barça a ganar esa liga de 1990-91? Bueno, la temporada 87-88 fue una de las peores del Barça, es más, quedó sexto clasificado, que era su peor clasificación desde 1942, con Terry Benevolts empezando la temporada y en cinco partidos, los cinco primeros partidos, el Barça perdió cuatro. Por lo tanto, Terry Benevolts fue despedido antes de la Merced. Y lo sustituyó Luis Aragonés. Luis Aragonés intentó llevar al Barça, cayó en una depresión y tuvo que llevar el equipo junto con Reixac. Se produjo el motín del Esperia, donde los jugadores se cerraron en el Hotel Esperia, que pertenecía al vicepresidente del Barça por entonces, Joan Gaspar, pidiendo la dimisión de Núñez. Porque no le pagaba los contratos de imagen. Núñez era muy pesetero. Y realmente me hubiese gustado ver a Josep Lluís Núñez ahora mismo, tal y como llevan en la paella por el mango los jugadores, que hubiese hecho Núñez con todo el dinero. Porque era una persona que no dejaba un duro. Le hicieron una entrevista a Nicolau Casaus hace años y le preguntaban por los presidentes del Barça. Nicolau Casaus era vicepresidente que tenía el Barça y es una persona que es querida por todos los equipos de España. porque era todo un señor. Nunca se metió en ningún merdé, era antifascista. Y realmente nació, era catalanista, pero nació en la ciudad argentina de Mendoza. Y él siempre decía que es como si Santiago Bernabéu hubiese nacido en Barcelona. Porque el presidente del Real Madrid del 86 al 95 era Ramón Mendoza. Y Nicolau Casaus siempre dijo de Núñez que Núñez ponía la mano encima de una mesa y cuando la quitaba salía un billete de 5.000 pesetas. Pues cómo nos gustaría cualquiera. ¿Qué nos pasara eso? Bueno, Núñez ha visitado la cárcel durante muchísimo tiempo, como todos los tramposos que viven en este país. Y creo que salió por Navidad porque el pobrecillo se encontraba malito. Igualmente la cárcel de esta gente es mucho mejor que nuestra casa. Tienen todos los privilegios. Por si lo estabais temiendo, yo voy a colaborar en este capítulo. Sí, lo iba a decir un poco más para adelante, pero Sagra se me ha adelantado. Y es, en este programa Álvaro no ha querido colaborar porque dice que él era muy pequeño para poder recordar eso, ya que por entonces tenía tres años. Y he pensado que sería una buena partener Sagra. Ya la conocéis de las secciones del Jugador Misterioso, de la Emeronena. A ser, vamos, un festival. Y bueno, cuando el Barça ganó esta liga, Sagra tenía dos años. Sí, o sea, que me acuerdo muchísimo, más que él, claro. Así que Álvaro, no tienes ninguna excusa. No, no. Pero bueno, te lo perdonamos, te lo perdonamos sinceramente. Te dejamos descansar esta sincera. Sí, sí, sí. Ya sabes que este mes no te llegará la nómina completa, pero no hay problema. A lo que íbamos. Llega Cruyff en 1988 con un Barça en total descalabro. Y la única condición que le pone Cruyff al Barça es, yo soy el dueño. Yo hago y deshago. Y Núñez en ese momento dice, sí, 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 sí. Entonces el Barça llega a darles la baja hasta 13 jugadores que protagonizaron el motil de despedida la temporada anterior. ¿Quiénes eran esos 13 sagras? Mira, pues eran Amarilla, Calderé, Clos, Cristóbal, Gerardo, Linde, López López, Manolo, Morataya, Nayim, Pedraza, Schuster y Víctor. Así que se quedaban muy poquitos, que se quedaban tan solo nueve. Sí, solo se salvaron nueve. Entre ellos Alex Sanco, Carrasco, Julio Alberto, Linerke, Lari Línicar, Migueli, Roberto, Salva, Urbano y Zubizarreta. Y Zubizarreta. Entonces se da una revolución total. Hay una leyenda urbana que circula por Barcelona y esos fichajes tienen un nombre propio, un nombre en común. Y es Javier Clemente. Dice la leyenda que Núñez era muy amigo de Javier Clemente. Y en una cena Núñez le dijo, a ver, si tuvieses que fichar, ¿a quién pondrías? Entonces Clemente o escribiendo un papel o en una servilleta. Y volvemos al caso del fútbol con las servilletas. Lo que se tendría que hacer un programa especial porque, como veréis en este mismo programa, también tiene mucha importancia las servilletas de los bares. Y entonces se hizo ese tipo de fichajes porque yo creo que esa leyenda es cierta. ¿Tú qué opinas, Sagra? Yo opino que también. Que sí que... A ver, hay muchos nombres vascos. A ver, además de nombres vascos, por ejemplo, Crif. ¿Quién coño sabía quién era López Recarte? Exacto. O un Tue que jugaba en el Osasuna. Exacto, él había venido de Holanda. Y antes no había tanta información. Entonces, yo doy, por cierto, la leyenda. Y yo también. Se invirtió un total de 2.110 millones de pesetas de la época, que vendrían a ser casi 13 millones de euros, pero realmente para el año 88 era un verdadero pastizal el que se dejaba al Barça. ¿Quién venía en esa temporada? Del español vino Sule por 400 millones de pesetas. Sabes quién es Miquel Sule, ¿no? Jugador misterioso. Fue el jugador misterioso del programa anterior, La Solución. Y qué guay. Luego Vaquero, que vino de la Real Sociedad por 300 millones. Chiqui Berigistain, por el mismo precio, también vino del mismo equipo. Valverde vino del español por 200 millones. Serna vino del Sevilla por 170 millones. Unzue por 150 millones vino de los Asuna. Eusebio y Salinas por 150 millones cada uno del Atlético de Madrid. Aloysio, por 125 millones del Inter de Porto Alegre. Manolo Hierro, 125 millones desde el Pucela. Y López Recante vino libre de la Real Sociedad. Y en marzo Romerito, por 40 millones vino del Fluminense. La historia de Manolo Hierro como fichaje del Barça es bastante curiosa. No sé si tú la sabes, ¿verdad? Te la he contado alguna vez. Grasor. Crif hizo un ojeo, según cuenta la leyenda. Ya digo que yo soy de la creencia que la plantilla la hizo Clemente. Entonces se puso sobre la mesa el nombre de Hierro. Y antes no había Google. No, no, por supuesto. Y entonces al Barça le fichó a Manolo Hierro. No Fernando, que era el que quería la Secretaría Técnica. Él que hubiese dado ese nombre, sino Manolo. Entonces la leyenda dice que el primer día de pretemporada, antes los jugadores se presentaban delante del público, daban cuatro toques de pelota y al día siguiente el Barça se iría a Andorra. Seguramente a hacer el stage. A tierras más fresquitas. Crif ve a Manolo Hierro y le dice, ¿y tú quién eres? Y dice, yo Manolo Hierro. Y dice, ah. Y entonces Charlie Reichach cayó en el craso error que habían cometido. Error que años más tarde cometerían con Cristian Ball. Ya que Reichach fue a ojear a un jugador del Mónaco. Y dijo, sí, hay un negro con rastas que es muy bueno en el centro del campo. Se refería a Getú. Pero el Barça fichó a Cristian Ball, que también era negro y con rastas. Y entonces Manolo Hierro no llegó ni a comenzar la temporada y se fue traspasado al Betis. Porque era un jugador que no contaba. ¿Cómo sería la llegada a Andorra de ese hombre? No, si no te esperábamos. Vete a comprar tabaco, whisky y fuera de aquí. Además, Crif se caracterizó por dar oportunidades a los jóvenes durante toda su carrera. Vuelvo a repetir lo que he dicho en programas anteriores. Yo no soy turifista, pero las cosas como son. Y ese año del filial se le dio oportunidades a gente como Amor, a Saré, a Luis Milla y a Roura. Para quien no lo sepa, Roura fue el segundo entrenador de Tito Vilanova. Y el que se hizo cargo mientras Tito Vilanova estaba curándose de su cáncer, que finalmente no se curó, por desgracia, en Nueva York. Entonces, esa temporada el Barça quedó segundo, clasificado, quejándose sobre todo muchísimo de los árbitros. Anteriormente, el victimismo que ahora arrastra el Real Madrid con el tema del Villalato, lo arrastraba el Barcelona. Creo que es un mal endémico de mal perdedor de nuestro fútbol. Igualmente, hay leyendas oscuras y en callejones de las ciudades de Barcelona y Madrid cuentan historias truculentas de José Plaza y sus amaños arbitrales. José Plaza, para quien no lo sepa, era el presidente de los árbitros y era... Realmente es una historia para no dormir, ya que incluso un árbitro que arbitraba en los 70 dijo que mientras José Plaza dirigiera el comité de árbitros, el Barça no ganaría una liga. Y realmente fue así. Ya que José Plaza estuvo dirigiendo el comité de árbitros de 1960 a 1973, curiosamente el Barcelona no ganó ninguna liga, del 74 al 77 no lo dirigió, el Barça ganó una liga, del 77 al 80 lo dirigió, no ganó ninguna liga, y del 80 al 85 no lo dirigió José Plaza, o sea, él dirigía el comité de árbitros pero no asignaba a los árbitros sino que se hacía por puro sorteo y en ese lustro ganaron dos ligas la Real Sociedad, dos el Athletic Club de Bilbao y una al Barça. Entonces en 1985 se puso otra vez él a dirigir a los árbitros y vinieron cinco ligas seguidas del Real Madrid. Yo no digo que sea por los árbitros porque el Real Madrid de 1985 a 1990 tenía un verdadero equipazo, pero en España ganaban muy fácil las ligas y en Europa no se llevó nada, aparte de las UEF que se llevó en 1986 contra el potente Videotón de Hungría. Videotón, o sea, no Videoclub. Y a partir de 1990 no ha vuelto a dirigir el comité de árbitros José Plaza y todos vemos el resultado. ¿Coincidencia? No se sabe. En cuarto el Barça cayó en Copa del Rey eliminado por el Atlético de Madrid con un resultado desastroso y en la Recopa de Europa el Barça ganó ese año el título. Hay gente de la generación de los 70-80 en el Barça que se llaman a sí mismos los levanta-recopas porque, claro, la recopa era un título... Ahora el Barça levanta una Copa del Rey para la gente es nada, pero en unos años, si tú, por ejemplo, eres un chico virgen que no folla ni a la de tres, si de repente te follas a Pazpadilla, te sientes el rey del universo. Pues eso le pasaba al Barça con la Recopa de Europa. Pero vayamos a la temporada siguiente. En la temporada siguiente, ¿qué baja subo? Mira, pues se fueron el Lobo Carrasco... Que se fue al Xochó... Seré... Seré... Lineker... Que volvió a Inglaterra... Se fue el paraguayo Romerito... Muy bien... Y Salva... Y Salva... Y se trajeron tan solo dos altas y se invirtieron un total de 1.220 millones de pesetas que también eran pastizados. ¿En quién se invirtieron estas dos altas? Se invirtieron en dos jugadorazos como son Ronald Koeman por 1.000 millones de pesetas y por Michael Laudrup por 220 millones. A Koeman lo trajeron del PSV y a Laudrup de la Juve. Koeman en ese momento fue el fichaje más caro de la historia del Barça superando a Armando Maradona, ya que el Barça pagó en teoría 1.000 millones de pesetas, pero lo quiso pagar en dólares cuando el dólar estaba más bajo. Ya decimos que Núñez es un tío que es una asedas finanzas, así realmente un fichaje que al Barça le tendría que haber costado unos 1.000 millones de pesetas, le acabó costando 838. ¡Qué máquina! El Laudrup que venía de fracasar totalmente en el calcio italiano. Entonces esa temporada se quedó tercero a 11 puntos del Real Madrid que conquistó su quinta liga seguida, se volvía a incidir sobre todo en los árbitros, se hace especial hincapié en el partido de Nochevieja que se perdió en el Camp Nou por 3-4 contra el Sevilla con un arbitraje lamentable de Brito Arceo. En la Recopa de Europa lo elimina en la prórroga en octavos de final el Landerlec y realmente se llega a la final de la Copa del Rey que se disputa en Valencia y se llega con un ultimátum para Cruyff, o se gana la Copa o fuera. Y el Barça gana esa final contra el Real Madrid por dos goles a cero, con goles de Amor y diría que de Salinas. Así que Cruyff salva el cuello y vamos a la temporada de la que vamos a hablar durante todo el podcast, que es la de 1990-91. Veníamos de uno de los peores mundiales de la historia, un juego muy defensivo como era el de Italia 90. ¿Y el Barça qué altas tenía? Mira, pues vino al Barça Risto Stoico por 265 millones del TSK Sofía, Goico Echea por 150 millones de los Asuna, vino Nando del Sevilla que fue intercambiado por un ZUE que se fue para allá, Ferrer estaba accedido al Tenerife y vino desde el Tenerife y subió a la plantilla principal, Guardiola y Pinilla, que estaban también en el filial. Sí, se les dio oportunidad a Guardiola, ese año debutó y jugó cuatro partidos y Pinilla jugó unos cuantos más. Pinilla irá saliendo durante el resto del programa y Guardiola casi nada. Entonces, ¿qué bajas había? Porque para entrar antes dejen salir. Se fueron a Loisio, que se fue a Loporto, Milla, se fue al Real Madrid, Roberto, Roberto que se fue a Valencia, un ZUE que ya hemos dicho que se fue a Sevilla, y Valverde, que se fue al Athletic Club de Bilbao. Entonces, el Barça tenía el fichaje de Stoico que había sido bota de oro compartido el año anterior, la temporada anterior con Hugo Sánchez, con 38 goles. Entonces, hay que decir que anteriormente no se hacía el coeficiente por gol que se hace actualmente. Por ejemplo, un gol en la Liga Española para la bota de oro cuenta dos goles. Este fin de semana Luis Suárez ha metido un hat-trick, por lo tanto tiene seis puntos para la bota de oro. Y en cambio, en la Liga Búlgara a lo mejor vale un punto, no estoy puesto. Pero por entonces no había sido, no había, y era la equivalencia. O sea, tipo, un rublo era un dólar también. Era así que quedaron empatados. Huecochea, que la habían fichado el año anterior, pero se le había dejado un año cedido en el Osasuna para que se formase más. Nando, que venía, como has dicho bien, por el trueque con el Sevilla por un FUE. Y sobre todo el traspaso de Severano, el más movido. Bueno, hubo dos, pero los dos fueron en forma de salida. Uno que fue Luis Milla, que fue pidiendo una renovación, pero según Cruyff quería cobrar demasiado y Cruyff dijo que no quedaba igual, que no se renovaba. Bueno, realmente Cruyff es un tío que no es que haya nacido con una flor en el culo, es que tiene el jardín botánico. En otros programas lo iremos viendo porque es un tío que siempre ha tenido mucha suerte. También sabe saber que para que tú tengas suerte sabe buscar, pero Cruyff en eso era un puto maestro. ¿Y luego que le dio un esquejado a Guardiola o qué? Bueno, totalmente. Pero, como decíamos, entonces Milla se fue al eterno rival, al Real Madrid, pero no fue visto como una traidoría porque en el Barça tampoco era... El principal era un jugador del filial que iba subiendo y que se tenían esperanzas. Cruyff dijo que tranquilos, que no hacía falta renovar tan caro a Milla porque en el filial había otro que era mejor y se refería a Guardiola. Y sobre todo la marcha de Roberto, que tuvo un enfrentamiento con la directiva y gracias a ello el Valencia acabó pagando su cláusula de rescisión, que era de 400 millones de pesetas. El Valencia también le ofrecía más dinero. Roberto es un jugador que se había formado en el Valencia, por lo tanto volvía a su casa. Valverde, que se había ido del Barça, según Cruyff, porque era demasiado buena persona. Buena persona se refiere a que nunca protestaba si se quedaba en el banquillo y él quería gente que protestase. Valverde, tanto de entrenador como de jugador, ha sido muy bueno. Bueno, el entrenador lo estamos viendo, que está con un equipo como el Athletic Club de Bilbao y está intentando jugar, sacando gente y como jugador realmente era un tío muy rápido y técnico. Pero en el Barça no se le aprovechó. No era su sitio. No, quizá no era un jugador para... Bueno, yo creo que sí que hubiese tenido sitio, pero bueno, es un jugador que siempre ha tenido una carrera muy extensa y muy buena. Entonces, el Barça llegaba con estos mimbres. Recordemos que el gran rival, el Real Madrid, iba por su sexta liga consecutiva. Seguía con el entrenador que le había dado la quinta liga, con el récord de goles por entonces, que era de 107. Ahora ya se ha visto superado por el Real Madrid de Mourinho de la 2011-2012. Pero por entonces, 107 goles era increíble. Tenía el Pichichi y bota de oro de la Liga y bota de oro de Europa, que era Hugo Sánchez, que metió 38 goles la temporada 89-90. Y el dato curioso es que los 38 goles fueron al primer toque. Los dos botas de oro de la temporada 89-90, que fueron Hugo Sánchez y Stoikov, eran igual de buenos que de gilipollas. Eran igual. O sea, a Hugo Sánchez solo le gustaba a los del Madrid, porque era odiado en todos los campos de España, como más adelante veremos. Y Stoikov pasa lo mismo, solo le quiere a los del Barça, porque es un tío que no puedes con él, porque para evitar posibles futuros juicios o historias, callo. Hombre, si no nos dijeron nada en el tercero, ni en el segundo. Pero bueno, cuantas más veces le insultemos, más veces llegará a sus oídos y al final llegará a hacer algo. Y me pone a su pleyade de abogados y yo puedo pagarme un ventilador. Entonces el Barça iba a la pretemporada y realmente hacía algo sorprendente, y es que iba por primera vez a Japón y hacía dos partidos amistosos, allí contra una selección de la Liga de Japón, una liga que aún no estaba creada, que no era oficial del todo. No, en Japón es... No es tanta tradición, es más reciente. Sí, sí, ahora el fútbol se ha globalizado totalmente y llega a todos los rincones, pero en 1990 un japonés fútbol... La mayoría de japoneses, si han jugado a fútbol, ha sido gracias a Oliver Belichick. Y no es broma, es más, Axel Torres tiene una anécdota y es que como el mayor accionista del Sabadei es un japonés y Axel Torres es del Sabadei, pues fueron allí a presentar al creador, no recuerdo el nombre, de Oliver y Benji, que allí es Capitán Tsubasa, al Sabadei. Entonces Axel Torres le dijo que gracias a él, desde aquí nuestro más sincero respeto a Axel Torres. Grande, Axel Torres. Un aplauso. Ni medio ni no. No, 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 Axel Torres es un muy buen tío además. Pues Axel Torres le comentó al creador de Oliver y Benji que gracias a sus dibujos a él le empezó a gustar el fútbol y se ve que el creador de Oliver y Benji le dijo, como diciendo... No me lo han dicho nunca. No me lo han dicho nunca. Es una cosa que me suelen decir como a mí buenos días. Y va allí a Japón, además el Barça para esos dos partidos lució publicidad en su camiseta por primera vez en su historia, pero solo para esos dos partidos. Y entonces iba la tradicional gira que había por Holanda, donde jugaba contra equipos de la tercera, cuarta, quinta holandesa, que el portero era un fontanero, el lateral era un panadero y el Barça acababa esos partidos uno a diez, cero a dieciséis, cosas así. El partido más destacable de esa gira por Holanda fue contra el PSO Eindhoven, donde quedaron dos a dos y los dos goles del Barça, ¿a quién los marcó? ¿Estoikov? El búlgaro Risto Estoikov, que marcó sus primeros goles en el octavo partido. Se empezaba a decir que tenía ansiedad, se empezaba a hablar de su mal carácter... ¡Qué poca paciencia! Bueno, es que por primera vez ese año TV3, bueno, más bien Canal 33, dio los partidos de pretemporada del Barça. Que, por cierto, este programa se llamará La Liga del Dream Team Parte 1, porque habrá las tres partes siguientes, pero a que hay sí. Y es una frase que es bastante de culé, y es porque el Barça cuando jugaba al Gamper, piensa que antes las televisiones no te daban el partido que jugaba el Barça de pretemporada. Y la primera vez que veía el socio al Barça, eran el Gamper. Y dependiendo cómo los veía, decía, ¿a qué time sí o a qué time tampoco? Entonces, la gente vio los partidos del Barça por Canal 33, por primera vez en la historia el Canal Autonómico daba los partidos amistosos del Barça. Luego jugó un torneo muy prestigioso, ¿verdad, Sagra? Sí, era el Teresa Herrera, que se jugaba en la Coluña. Ahora quizá ya no es tan conocido, pero antes era un torneo muy importante. Y ese año, la verdad es que el cartel estaba muy bien. Un cartelón. Un cartelón. Y el Barça se enfrentó al Depor, en el que ganó 0-2. Sí, el Depor ese año acabaría subiendo a primera división con el Senio Iglesias en el banquillo. Y como he dicho, ganó por dos goles a cero, goles de Chiqui y Laudrup. Y en la otra semifinal, el Benfica se deshacía de atención el Bayern de Múnich. El Benfica que en el año 90 había sido finalista de la Champions, perdiéndola otra vez, como bien dijiste. La maldición de Bela Guzmán. Sí, casi latente. Y la perdió contra el Milan en Barcelona. Todos los Fiat viniendo de Milan a Barcelona en coche. Sí. Claro, no está tan lejos. Y la final fue una final ibérica y ganó el Barça 2-0 al Benfica. Con goles de Chiqui y Goicoechea. Y realmente ya llegábamos al Gamper. Era un Gamper atípico porque no se jugó en el Camp Nou. Sino que se jugó en Montjuic. Porque se estaba replantando el césped en el Camp Nou. Estaban cambiándolo y tuvieron que hacerlo en Montjuic. Sí. Solo ha habido dos Gampers en toda la historia que se hayan jugado fuera del Camp Nou. Uno es este y el otro es el de 1996 donde también el Barça lo jugó Montjuic por la misma razón por la que se jugó ese año. Y entonces el cartel del Gamper era más discreto que el cartel de Teresa Herrera, por ejemplo, o incluso del Carranza. Pero el cartel del Gamper también era atractivo porque iban... El Anderlec, el Esparta de Moscú y el PSU Windhoven. Sí. Hoy en día esos equipos, gracias a la ley Bosman, no son nadie. Pero el PSU Windhoven, por ejemplo, fue el campeón de Europa dos años antes, en 1988. Y el Anderlec había sido campeón de la UEFA en 1984, creo. Y diría que de la Recopa en el 87. No estoy seguro. Y luego estaba el Spartak de Moscú que, junto con el Dinamo de Kiev, dominaban la Liga Soviética. Entonces, en semifinales, el Barça le tocó jugar contra el Spartak de Moscú. Y ganaron 1-0 con un gol de Vaquero. Sí. Y a la final se iba a jugar contra el Anderlec, que había eliminado previamente al PSU Windhoven. Y se ganó por 3 goles a 1, con un gol de Koeman de penalti, otro de Chiqui Begiristai y otro de Risto Stoikov. Que a la postre se acabaría llevando el premio, el corte inglés, que le dan cada año al mejor jugador del Gamper. ¿Y le dan un cheque o algo? No, no sé si le dan un cheque. Ah, recordemos también la historia de Risto Stoikov, que ese año fichó por el Barça, gracias a Triquiñuelas de Minguella, que se hizo con todo el mercado búlgaro. Y entonces, la prima de fichaje que cobró Stoikov por su fichaje por el Barça, también fue difícil llevárselo, ya que Bulgaria era un país que estaba en el lado este de Europa, y los jugadores no podían salir hasta los 28 años. Pero Minguella, a saber qué negocios turbios habrá hecho Minguella por Bulgaria, Rumanía, etc., que se llevó a Stoikov, y la prima de fichaje que le pagó el Barça a Stoikov fue un Audi A4 rojo. ¿Cómo han cambiado las cosas? Cuando ahora, yo qué sé, ¿cuánto le habrán pagado a Luis Suárez por prima de fichaje? Quizás 7 o 8 millones de euros. ¿Y los Audi que quiera? Claro, con 8 millones de euros te puedes comprar, vamos, la Audi. Pues llegábamos al principio de esta liga, y realmente lo sorprendente es que el Atlético de Madrid no empezaba con el entrenador que tenía que empezar, ya que Joaquín Peiró fue destituido por desavenencias con Gil, y durante las dos primeras jornadas se hizo cargo del equipo Iselín Santos Ovejero, aunque en la sombra estaba Tomislav Fibic. Entonces, Tomislav Fibic no se pudo sentar en el banquillo las dos primeras jornadas, ya que Jesús Gil estaba negociando el finiquito con Joaquín Peiró, y hasta que no cobrase el finiquito no se daba por despedido, y Tomislav Fibic no podía sentarse en el banquillo. Así que las dos primeras jornadas del Atlético de Madrid se sentó Iselín Santos Ovejero en el banquillo. Las seis primeras jornadas de liga, que es el primer tramo que haremos, nos deja sobre todo un Barça imparable, con seis victorias en seis partidos, ¿verdad, Sagra? Sí, José, un base imparable durante las seis primeras jornadas, a reseñar que en la primera jornada se produjo el derbi barcelonés contra el español, en el cual salió victorioso el Barcelona de Sarriá, con el primer gol de Stoikov en la liga, esto lo pudimos ver a través de las autonómicas, porque fue el partido que retransmitieron. Hubo una goleada en el Can Nou, en la segunda jornada contra el Valencia, 3-1, marcaron Kuban, Stoikov y Vaquero. Sí, además con muy buen juego ese partido por parte de los culés, que desarrollaron a todo un subcampeón de la liga anterior, como era el Valencia. Luego se enfrentaron en Sevilla contra el Real Betis, donde salieron ganando con un resultado 2-3. Sí, aunque se acabó sufriendo bastante, ya que en el descanso el resultado era un claro 0-3 para los catalanes, pero en tan solo dos minutos, a diez minutos del final, el Betis puso contra las cuerdas al Barça, y acabó sufriendo, ya que también se quedó con diez por la expulsión de Serna. Después de estos tres partidos veíamos a Stoikov con tres goles y simplemente el búlgaro estaba on fire y decía cosas como en 38 partidos 38 goles. Muy fácil. Pero luego en los dos siguientes partidos el Barça ya sufrió un poquito más. Sí, porque ganó por la mínima en la jornada 4 contra el Valladolid, 1-0 en el Camp Nou, gol de Salinas. Y también en Tenerife ganó por la mínima 0-1, con gol también de Salinas en el minuto 33. Por lo tanto, a pesar de que el Barcelona ganó por la mínima los dos últimos partidos, llegó la jornada 6. Llegaba el Camp Nou a la espera de los Leones, el Athletic Club de Bilbao, en el cual arrolló con una victoria despamparante. Cuatro goles a uno. El primer gol lo metió Pachi Salinas en propia puerta, el hermano de Julio Salinas, que estaba en el Bilbao. Sí, era una jugada por la banda en la que centran y Pachi Salinas adelanta al portero Iru y acaba llevando el balón a su propia portería. El empate lo puso Valverde en el minuto 34. El chingurri empató el encuentro. Además, el chingurri había sido vendido esa misma temporada al Athletic de Bilbao. Sí, realmente fue un golazo de Ernesto Valverde. Fue un golazo que todo el Camp Nou aplaudió por los dos años que había estado en el Barça y sobre todo porque fue el mejor gol de la noche. Y llegábamos en tablas al descanso, ¿verdad? Exactamente. Y en la segunda parte, Vaquero adelantaba al equipo culé en el minuto 50 y Laudrup con dos goles se enarbolaba una noche espectacular para el Barcelona, 12 de 12. Realmente ni los más halagueños pensaban en una racha así nada más empezar. En esas seis jornadas, el rival preferente de los culés, como siempre, era el Real Madrid. Y sus seis primeras jornadas no fueron igual de arrasadoras que las que tenía el Barça. Y entonces debutaba con un partido con victoria por la mínima en el Santiago Bernabé o contra el Castellón, ganándole por un gol a cero, gol de Sanchís, en el minuto 45. Pero de ese partido lo que más podemos destacar... Es que era la victoria número mil para el equipo merengue. Y para celebrar esta victoria número mil se encendieron fuegos artificiales, tracas... Bueno, fue una gran fiesta. Hombre, es que lograr mil victorias en primera división es todo un hito. Desde luego. Sin embargo, para un pobre aficionado le quedará mal recuerdo de esa noche, ya que tuvo gravísimas quemaduras y, por desgracia, perdió una parte de su brazo izquierdo debido a estos fuegos artificiales. Seguro que recordará esa victoria mil durante toda su vida. Para más. Sí. En la segunda jornada el Madrid tenía su primer tropiezo. Iba a un campo muy difícil como era el del Sevilla. Y allí perdía por dos goles a cero. Pero ese partido en Cataluña se recuerda mucho porque hizo la erupción de un personaje bastante conocido por aquí por Barcelona. ¿Verdad, Sagra? Sí. El personaje no era más y nada menos que Jordi Cullé. El creador de este personaje, que seguramente para la afición blaugrana que haya visto TV3 será muy reconocido, es Óscar Nebreda. Si no lo conocéis, es uno de los fundadores del cómic, de la revista cómic El Jueves. Sí, es un dibujante con una amplia experiencia y realmente salió a la palestra Jordi Cullé cuando tras un penalti a favor del Real Madrid en este partido contra el Sevilla, lo fue a chutar Hugo Sánchez y Unzué, que había estado, ya lo hemos dicho, dos temporales en el Barça, lo detuvo. Entonces Jordi Cullé salió burlándose de Hugo Sánchez. Miramos la vista atrás y es totalmente absurdo el escándalo que formó esa imagen y es que el Real Madrid incluso quiso llevar a TV3 a juicio. ¡Qué tontería! Lo mejor de todo es que primero los quisieron llevar a los tribunales y luego crearon un personaje muy parecido a Jordi Cullé. Sí, no recuerdo ahora el nombre, pero en la televisión en Telemadrid también salía algo parecido un tiempo después para celebrar las victorias del Madrid o reírse de los fallos del rival. Jordi Cullé fue un personaje que aquí fue explotado hasta la saciedad, diríamos que a la altura de Cobi al año siguiente. Llegamos a llamar a esa liga como la liga de Jordi Cullé. Además Jordi Cullé encarna a lo que sería el típico aficionado del Barça. Sí, sí. Dejaremos si podemos en las redes sociales un pantallazo de este personaje. Después de esa derrota en Sevilla el Real Madrid encadenó tres victorias seguidas ante Mallorca, Zaragoza y Cádiz. Pero en la sexta jornada sacó un positivo de Atocha tras jugar un muy buen partido y empatar tan solo a uno. El gol del Real Madrid lo marcó Hugo Sánchez en el minuto 16. Y empató por parte de la Real Sociedad. Atkinson, siete minutos después. Entonces el Real Madrid, jugadas las seis primeras jornadas, se colocaba con nueve puntos a tres del Barça. En la jornada seis, Sagra, ¿cómo iban las posiciones delanteras? Bien, pues en primer lugar ya estaba el Barcelona con doce puntos. Ya hemos dicho que ha sido un perfecto. Sí, un perfecto. Seis de seis. Seis de seis, no se puede hacer mejor. Le seguía el Real Madrid con nueve puntos. Debido a los tres que se había dejado por el camino. Exacto, una derrota y un empate, como hemos comentado. Sí, el Sevilla empezó también muy fuerte, como hemos visto, y tenía también nueve puntos. Uno más que Osasuna y dos más que Sporting de Gijón. Pero había muchísimas anécdotas en ese principio de Liga. Además de la victoria 1000 del Real Madrid en Liga, esa primera jornada trajo una anécdota. Y es que la Real Sociedad, por primera vez en su historia, alineaba a tres extranjeros en su alineación. Ya que hasta ese año no podían jugar en la Real Sociedad jugadores que no hubiesen sido formados en Euskal Herria. Igual que la política que mantiene hoy en día el Athletic Club de Bilbao. Pero en ese partido se abrió la veda a los jugadores de fuera del Estado español. ¿Españoles no? No, tan solo jugadores de Euskal Herria y extranjeros. Entonces, se alinearon ese día por primera vez tanto Aldridge, como Richardson, como Atkinson. Tres jugadores muy ligados a la Liga Inglesa, que aún no era Premier League. En la que se fijaba mucho el equipo Donosti Arra. Sí, también se ha de reseñar que el Barça empezó como un tiro después de unas tensas conversaciones durante el verano con el presidente para conseguir firmar unas buenas primas. Y realmente los jugadores del Barça lograron firmar un acuerdo con Núñez de si ganaban la Liga se llevaban entre todos 132 millones de pesetas. Que serían hoy en día 780.000 euros a repartir. Entre toda la plantilla. Y seguramente la última persona del Barcelona ahora mismo ganará incluso más que todo el total que ganaron ese año. Sí, seguramente el tercer portero, que es Jordi Massif, ya supera el millón de euros. Aunque sea bruto. ¿Y esos 132 millones serían en pesetas o los pasaría a dólares Núñez? Sí, te estás refiriendo a lo que hemos comentado antes del fichaje de Koeman y de Maradona, ¿no? Claro, es que... Sí. También en la tercera jornada el Madrid se enfrentaba al Mallorca. Y en esa jornada el Mallorca había fichado a un jugador marroquí. Ya tenía su portero que era marroquí, que era Ezaki. Y fichó a Nadir. Nadir, que según él le dijo a la prensa, había marcado unos 15 o 20 goles en Marruecos. Y que había sido internacional unas 35 veces o así. Pues la anécdota es que este jugador fue directo desde Casablanca a Madrid en avión. Y se llevó las maletas directamente y entró con las maletas al Santiago Bernabéu. Porque simplemente iba para allí a firmar el contrato que le uniría al Mallorca. No se pensaba que había habitaciones en el Bernabéu. Sí, sí, quizá... Para dejar las maletas o un... Hoy en día seguro que hay habitaciones. O si no, enseguida van a estar pensando en hacer algo tipo hotel o algo así. Ya hay restaurantes en el Camp Nou. O sea que es posible. Pero bueno, durante esas jornadas también hubo varios fallos eléctricos. Que cortaron la electricidad en algunos campos y produjeron algunos apagones. Como era el caso del Valencia-Castellón. Que estuvo más de 20 minutos parado. El Burgos-Real Sociedad que se suspendió durante más de 30 minutos. Pero no solo jugaban la liga los equipos. Los equipos de la liga española, ¿verdad? Los equipos de España jugaban más competiciones como es el caso de las competiciones europeas. Exactamente. Teníamos la Recopa, la UEFA y la Champions. Bueno, ¿dónde era denominada Champions? Era la Copa de Europa. Sí, porque realmente a la Copa de Europa solo iba el campeón de liga de cada competición europea. No como ahora. Pero sería más lógico que ahora se llamase Copa de Europa y antes Champions. Porque ahora va cualquiera la Copa de Europa. Sí, ¿verdad? Por entonces solo iba el campeón. A la Recopa solo iba el campeón de la Copa. Y a la UEFA pues iba el segundo, tercero, cuarto, quinto. Y sexto dependiendo del campeón de Copa del año anterior. Y en la UEFA nuestros representantes eran tanto el Sevilla como el Valencia, como la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. ¿Les tocó suerte en el sorteo de primera ronda o no, Sagra? Sí, yo diría que sí. Sí, sí. Sí, ya que al Sevilla le tocó el Pau de Salónica, el equipo griego. ¿Y cómo le fue al Sevilla, Sagra? Bueno, pues la ida en el Sánchez-Pizjuán. Quedó el resultado 0-0. Quedó totalmente la eliminatoria abierta a esperas de la vuelta en Grecia. Sí, al Valencia ¿a quién le tocaba? Al Valencia le tocó el Iraclis. Curiosamente también de Salónica. Pero el partido de ida se jugaba en Grecia. Pero el mismo resultado. Sí, además el Valencia tuvo muchísimos problemas en ese partido. Y es que el partido estuvo a punto de no jugarse ya que había huelgas en Grecia que dificultaban la conexión eléctrica para poner los focos. Acabaron 0-0 y ahí no se acababa el calvario. Es más, acababa de empezar el calvario para los ches. Ya que no se pudieron duchar debido a la huelga de fuentes y no había agua. Por lo tanto, hubo algunos jugadores que se tiraron agua mineral así en modo ducha y otros que se pusieron un litro de colonia y venga al avión. Además, los periodistas ese partido lo tuvieron muy mal, ya que sólo había un teléfono para emitir las noticias. Antes los periodistas cuando lo que usaban era el teléfono para mandar la crónica, tal, para sus radios, televisiones, etc. Entonces, tan sólo había un teléfono y lo mejor de todo es que no dejaba dar llamadas de salida, sólo recibirlas. Entonces, se hizo lo que se hace hoy en día en periodismo. Coge una noticia y los otros hicieron un copia-pega. No me extraña, porque si no, como por telepatía. No, me imagino que... Claro, entonces no había móviles para enviar un WhatsApp. Llámame. Claro, tenía que ser un show esperando la llamada. ¿Para quién es? No, no está. Claro, claro. ¿O soy yo? Y es mentira. Pues en Valencia cuando regresa al aeropuerto de Manises, el avión sufrió un chorro de aceite que provocó un incendio tan sólo a 15 minutos. Por suerte, se pudo resolver, pero en la pista de aterrizaje ya estaban avisados los bomberos para que hubiese por si había algún percance. Entonces, todo un susto para los Ches en esta primera ronda europea en el partido de ida. Venido viaje más... Accidentado. Más accidentado, sí. Sí. A la Real Sociedad le tocaba un equipo fácil. Le tocaba el Lausanne suizo, además con la vuelta en Atocha. En principio parecía un equipo fácil. Lo que pasa es que se le complicó mucho al equipo de Nostiara, ya que Lausanne acabó el encuentro tres goles a dos. Sí, se adelantaba la Real Sociedad por 0-2 con goles de Lumbreras y Gájate. Pero los suizos le daban la vuelta al marcador con dos goles de Hottiger, en el último minuto uno de ellos. Y Stefan Chapuisat, que ya hacía sus primeros pinitos en Europa, metiendo el tercero que apuntillaba a los Churri Urdín. Pero sobre todo el equipo fuerte era el Atlético de Madrid, que iniciaba su tercera andadura con Jesús Gil en Europa. Y las dos anteriores habían quedado muy mal saliendo en primera ronda. ¿Qué hizo el Atlético de Madrid esta vez? Bien, pues el Atleti de Madrid se enfrentaba contra el politécnico de Timisoara, un equipo rumano. Sí. Y sin embargo, la ida fue allí, en Rumanía, y el encuentro acabó 2-0, victoria para el equipo rumano. Por lo tanto, el Atleti de Madrid se lo tenía que jugar todo a la vuelta. Sí, lo tenían crudo los colchoneros. Desde aquí, Álvaro, lo siento, tenemos que dar este tipo de noticias. Pero lo mejor de todo fueron las declaraciones pospartido del presidente Rojiblanco. Dejaba algunas perlas a los jugadores como, solo son profesionales a la hora de pedir dinero. O, más de uno se tendría que quedar aquí en Rumanía y vería lo que es de verdad pasar hambre. Así que con esos ánimos iba Jesús Gil. En la vuelta, el Sevilla se lo jugaba en Sarónica con un resultado difícil, un 0-0. Y se volvía a repetir el resultado de las gafas y se llegaba a la tanda de penaltis donde Onfue se convertía en el héroe de los hispalenses y acabaron pasando a segunda ronda. ¿El Valencia corría la misma suerte, Sagra? El Valencia también logró pasar, aunque no fue un camino nada fácil, ya que en el encuentro que disfrutaron en casa contra el Iraklis, quedaron 0-0 y tuvieron que ir hasta la prórroga. Y en la prórroga ya consiguieron marcar dos goles, con goles de Fernando y Cuchar, que sentenciaban por fin la eliminatoria con victoria para los valencianos. La Real Sociedad tenía que remontar un 3-2 y en el viejo Atocha acabó ganando 1-0 al Lausanne, pero con muchísimas dificultades. Y un gol de Aldrich en el minuto 55 acabaría dándoles el pase a segunda ronda. 3-3 de momento en los equipos españoles. Y el cuarto era el que lo tenía más difícil, Atlético-Madrid. ¿Qué hizo, Sagra? El Atlético de Madrid se enfrentaba en casa contra el politécnico de Timisoara y sin embargo no lograron remontar el resultado adverso que tuvieron en la ida, ya que solo marcó un gol Juanito en el minuto 89, por lo tanto no tuvieron tiempo de terminar esa goleada que hubiera hecho que pasaran a la siguiente ronda. Sí, el Atlético de Madrid a pesar de que no pasó de ronda fue ovacionado por los seguidores que se dieron cita ese día en el Calderón, ya que a pesar de no pasar jugaron muy bien y lo dieron todo sobre el campo, que es lo que pedían los aficionados a sus jugadores. Así que en UEFA 3-4. En la recopa al Barça... ¿Qué rival le tocaba en Gracia? Le tocó el equipo archiconocido de la liga turca, el Transosport. El Transosport. Sí, piensa que en Turquía es el cuarto equipo ya que solo han ganado la liga cuatro equipos en toda su historia. Fenerbahce, Besiktas, Galatasaray y el cuarto que tiene cinco o seis ligas es el Transosport. Sobre todo fue dominador en Turquía en los años 70. Bueno, era un campo muy difícil ya que toda la ciudad se volcó para ver el Barça. Era una ciudad que tan solo estaba a 500 kilómetros de la Guerra del Golfo que se estaba ocasionando por aquellos entonces. Y además el grupo de fans del equipo local, del equipo turco, anunció que la noche que los jugadores culés estuvieran en el hotel, estarían toda la noche tocando los tambores para así no dejarles descansar. Y cumplieron la promesa. Una calorada bienvenida donde las hayan. Sí, y además ese partido se jugó a las dos y media de la tarde, un miércoles a las dos y media de la tarde. Y piensa que cinco horas antes de empezar el partido abrieron las puertas y ya había 3.000 personas esperando. Por lo tanto era todo un acontecimiento en la ciudad. ¿Y cómo les salió a los turcos, Sagra? Pues les salió muy bien. El Barcelona no logró marcar ningún gol. Fue una victoria por la mínima para el equipo turco con gol de Aslan en el minuto 67. Se vino abajo la ciudad. Y el Barça, a pesar de haber tenido un arranque muy bueno en Liga, empezaba a generar algunas dudas entre sus socios. Que históricamente el socio culé ha sido siempre muy, 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 muy optimista. Pero en la vuelta el Barça lo podía solventar. Pues a pesar de que el Transsport se adelantó con un gol de Aslan, que también marcó en la ida, y provocaba algunas pequeñas taquicardias en el corazón culé. Tanto Chiqui, como Amor, como Stoikov, como dos goles de Koeman, lograron llevar al descanso el 5-1 inicial. Recortaba a distancia los turcos. Pero Koeman se llevaba su hat-trick de penalti y Stoikov cerraba el 7-2, que era una buena goleada para pasar a segunda ronda. Pero la competición más importante de Europa ya sabemos todos cuál es. Y es la Copa Europa. Ahí el representante de la Liga Española era el Real Madrid. ¿Y qué hacía Sagra? Bien, pues se enfrentaba contra el Odense, un equipo de Dinamarca. Un equipo que es recordado por los aficionados merengues, porque en el año 94, justo cuatro años más tarde, los eliminaron de la UEFA en el propio Santiago Bernabéu. Algo que para ellos es como una derrota... Bueno, no, es que más que nada no se lo esperaban. Y en la ida el Madrid había ganado 2-3 en Dinamarca. Y la vuelta, en el minuto 90, los daneses metieron el 0-2 en un 1 de noviembre, que fue bastante celebrado en Barcelona. A partir de entonces se escuchó en algunos campos como, sobre todo el frente atlético, cantaba vikingos, hay que jodense, hay que jodense. Pero en esta ocasión, en 1990, al Real Madrid fue mejor, ¿verdad? Al Real Madrid le tocaba disputar la ida en Odense, pero a pesar de ello consiguieron la victoria por cuatro goles a uno. Sí, con goles de Aldana, Hugo Sánchez, Villarroya y Maqueda, que facilitaban muchísimo la vuelta en el Bernabéu. Pero aún así, el Madrid consiguió otra goleada. Una victoria aplastante para el Real Madrid, 6-0, con un hard-trip de losada. Aldana marcaba otros dos goles para el equipo merengue y Michel, con el último gol, sentenciaba la eliminatoria. Una de las cosas también anecdóticas de esa ronda de Copa Europa es que en el partido de vuelta de la Copa Europa, el Dinamo de Tirana, el equipo campeón de Albania, jugaba en Marsella, contra la Olympique de Marsella. Después de un claro resultado a favor de los franceses, por cinco goles a uno, hubo un jugador, lo diré lo mejor que pueda, y es Psyrim Noga, el lateral derecho titular, que aprovechó un despiste de los dirigentes de su propio equipo en el aeropuerto para confundirse y quedarse en Francia, donde pidió asilo político, que por cierto no le fue dado y tuvo que volver a Albania. Pues vayamos hasta la jornada 12, nena. Entonces, en este blog de seis jornadas, ¿cuántos puntos lograba el Barça? Bien, pues el Barça logró ocho puntos. De doce posibles. Se dejaba un punto en el camino en la jornada siete, contra los Asuna, ya que solo pudo lograr un empate en el Sadat. Perdió dos más en la visita al Vicente Calderón, donde perdió por dos goles a uno, pero lo peor de esa jornada fue que se lesionó de gravedad Koeman durante seis meses y el líder del Barça lo dejaban en la cuneta. Y a la semana siguiente el Barça no parecía reaccionar cuando empató en casa ante un Burgos que lo estaba haciendo fenomenalmente bien por cero a cero. Superó la crisis ganando al Castellón seis a cero con un hat-trick de Stoikov y ganó en un campo que no había ganado desde el año 1976, como era el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde ganó con un gol de Talín Alexsanko en el minuto 79 que le daba la victoria al Barça y lo situaba al frente de la clasificación con 20 puntos. También se ha de decir que durante la lesión de Koeman el Barça quiso fichar a un sustituto y pensaban en Jan Molby, el jugador danés que jugaba por entonces en el Liverpool. Se desechó en gran parte su fichaje porque era muy caro, el Liverpool pedía 280 millones de pesetas, lo que sería 1,680 mil, y en otra parte porque estaba pasadísimo de peso por entonces. Así que el Barça decidió no fichar a nadie y confiar en el que fue un muy buen jugador como fue Alexsanko. A la jornada siguiente del Calderón, en el Camp Nou contra el Burgos, se desionó Chapi Ferré con una rotura al menitro externo que le dejaba más de tres meses KO. Pero lo importante también sucedía cogiendo el puente aéreo. ¿Qué pasaba en Madrid? Bien, pues el Madrid tampoco tenía una buena racha, ya que en los siguientes tres partidos tan solo conseguía dos puntos, con lo cual le alejaban bastante del Barcelona. En la visita del Logroñés a Santiago Bernabéu no consiguieron marcar ningún gol, quedando el resultado 0-0, y tampoco consiguió en Madrid marcar ningún tanto en el Carlos Tartiere contra el Real Oviedo. Donde también acabó empate a cero. Sobre todo, es bastante noticiable, después de ese Oviedo contra el Real Madrid, unos micrófonos de Radio Nacional de España pillaron algunas órdenes que se daban desde el banquillo madridista y se pilló, por ejemplo, a Toshak diciendo consignas a Maqueda como Maqueda lesiónale y se refería al 9 del Oviedo que era Gracan. También se escuchó al médico del Madrid, Pirri, decirle Maqueda písale la cabeza. Toshak no se disculpó en ningún momento y dijo que lo peor de trabajar en un equipo grande como el Real Madrid era tener que aguantar a gilipollas durante toda la semana. Entonces, el ambiente en el Real Madrid estaba bastante caldeado, lo lograban solventar con una victoria por la mínima ante el español de Luis Aragonés por 2-1, pero la siguiente jornada sería fatal para el técnico galés. ¿Qué pasaba en el Luis Casanova? Pues bien, en el Luis Casanova el Madrid se dejó 2 puntos ya que el Valencia ganó por 2 goles a 1 con goles de Penec y Rubén antes del descanso. Y en la segunda parte, Hugo Sánchez en el minuto 73 acortaba distancias con un penalti. Sí, esa derrota a la postre acabó cortándole la cabeza a Toshak y Toshak se tomó bastante bien la destitución en el Madrid, pero dejaba declaraciones como esta, que nunca más volvería al Real Madrid, cosa que incumplió en el año 99 y entonces habría un amplio abanico para entrenadores del Real Madrid. Y los favoritos eran Bujadin Boskov, pero Bujadin Boskov decidió seguir en la Sampdoria. También se dijo Menotti, Menotti no recibió ninguna llamada, pero sobre todo el favorito era el Luis Aragonés. El Zapatones estaba por entonces dirigiendo al español y sobre todo es muy curiosa la historia de su fichaje por el español. Y es que se había quedado en paro tras su sustitución por Johan Cruyff en el Barça y la única oferta que tenían firme era de Joan Gaspar para ser entrenador del Santandreu. También se lo había ofrecido en su día a Eleni Herrera. Pero al español le gustaba mucho Luis Aragonés y Pardo, contacto con De Felipe para saber dónde podía encontrar a Luis Aragonés en Madrid y De Felipe le dijo dos o tres bares que era lo que más frecuentaba Luis Aragonés. Al barro no te molestes. Sí, sí. Es inconcebible que no le llamase ni fuese a su casa o algo. No, no. Fue a dos o tres bares a esperarlo y en uno estuvo esperando bastante rato y a la hora apareció Luis Aragonés con dos o tres amigos. O sea, ha tomado unas cervezas. Y entonces Pardo le dijo ¿Es usted Luis Aragonés? Y le dijo Sí, ¿qué quiere? Y Pardo le dijo quiero que fiche por el español. Entonces, estuvieron discutiendo en el bar y llegaron a una especie de acuerdo para un precontrato y Pardo le hizo firmar el precontrato en una servilleta. O sea, que el caso de Messi es una copia de Luis Aragonés. Reivindiquémoslo desde Constancia. Messi no fue el primero. No, fue el zapatones. Finalmente, el elegido para el Real Madrid fue el que era entonces el asesor de Ramón Mendoza como Alfredo Di Stéfano y como segundo entrenador José Antonio Camacho. Debutaban en la doceava jornada contra el Betis en el Bernabéu con un gran partido de butragueño que metió dos goles ante una goleada de 3 a 0 al equipo verde y blanco. ¿Qué dejaba al equipo verde y blanco hundido en la clasificación con tan solo seis puntos en doce jornadas? El equipo verde y blanco ya había cambiado de entrenador. Había empezado la temporada carleñosa pero se estutilló en la jornada número siete después de ir último por Romero. El Zaragoza también había empezado muy mal la liga pero fichó al que fue bota de oro de la temporada 88-89 que era el rumano Mateu que había marcado 44 goles lo que se sospechaba ya que había pasado en otras ocasiones que la asociación de la liga rumana inflaba los goles para que así pudiese llevarse el trofeo. Metía uno y ponían que había metido tres. La anécdota es que Mateu llegó directamente a la Romareda para presentarse desde Barcelona donde aterrizó su vuelo y no pudo ducharse ya que estaba la Romareda invadido por todas las toneladas que representa un concierto como es el de Tina Turner en la capital maña. Además por las fiestas del Pilar. Sí por eso por las fiestas del Pilar muy bien se ha de decir que los dos primeros partidos que jugó Mateu acabó marcando dos goles. También estaba muy arriba el Sevilla ya que la clasificación en la jornada 12 el Barça tenía 20 puntos el Logroñés era el sorprendente segundo a tres puntos del Barça con 17 decir que el Logroñés empezó muy bien la temporada el técnico del equipo riojano era David Vidal y en meta habían llegado a contar con una imbatibilidad de 585 minutos que eran más de cinco partidos y medio del portero Canales que luego fue suplente del Iaño en el Depor el Sevilla el Madrid y el Osasuna contaban con 15 puntos y el Atlético empezaba a jugar bien y llevaba 14 puntos el Atlético empezó a jugar bien después de de que Tomislav Ivic el entrenador yugoslavo confundiera toda la plantilla y salieran declaraciones como las de Manolo el delantero rojiblanco en las que atacaba Ivic diciendo es que no nos conoce a Juanito esto lo pone de delantero centro cuando es lateral derecho a mí me pone de media punta cuando yo soy delantero no nos conoce además nos hace entrenar la técnica jugando a fútbol sala cosa que hoy en día muchos entrenadores sí que hacen y se situaba a 6 puntos del Barça en la última jornada de este bloque de 6 en la jornada 12 el Atlético Madrid perdía 1 a 0 en Mallorca con un gol de Claudio en el minuto 31 estamos hablando que ese gol de Claudio fijaros bien porque lo mete en la jornada 12 y el 25 de noviembre de 1990 fijaros bien para más adelante porque os daremos un dato recordar esta fecha entonces el Atlético Madrid se situaba con 14 puntos a 6 del Barça haciendo un total de 8 sobre 12 puntos posibles así que era una clara mejoría y los jugadores empezaron a jugar bien ¿y a qué se debe esta mejoría del equipo colchonero José? bueno en la jornada 7 debutó un tal Bert Schuster que había pasado 8 años en el Barça y había acabado su contrato de 2 con el Real Madrid llegaba sin equipo cobrando una ficha de 100 millones de pesetas al año el alemán y en su primer partido en el Molinón los colchoneros se llevaron la victoria por un gol a 2 con dos asistencias de Bert Schuster que seguía colaborando muchísimo para el equipo en sus lanzamientos de falta sobre todo a balón parado la diestra no la había perdido el alemán y metió su primer gol como colchonero en la victoria que el Atlético ganó 2 a 1 al Barça y también se jugaban competiciones europeas donde teníamos a tres representantes de la liga española un y teníamos tanto la recopa como la copa Europa intactas ¿qué pasaba en la UEFA? bien pues en la UEFA ya estábamos en la segunda ronda recordemos que la Real Sociedad el Valencia y el Sevilla seguían vivos en la competición en la Real Sociedad le tocaba enfrentarse contra el Partizan de Belgrado el partido de ida se disputó en casa del equipo Donostiarra en el cual ganaron 1 a 0 al equipo serbio sí con un gol en el minuto 90 de la Rañaga que le daba muchísimas posibilidades a los Churri Urdín de poder acceder a octavos de final pero en la vuelta en Belgrado acababan perdiendo por el mismo resultado y la suerte de los penaltis les fue esquiva y acabaron siendo eliminados de la competición ¿qué pasó con el Valencia? el Valencia le tocó enfrentarse contra un equipo muy fuerte nada más y nada menos que contra la Roma además con el handicap de jugar la vuelta afuera en el estadio Lluís Casanova el Valencia logró un empate en ese empate del Valencia hubo dos goles mal anulados tanto a Eloy como a Pénez y dejaba la eliminatoria donde el Valencia tenía que ganar sí o sí en el estadio olímpico ¿pudo lograrse esa marchada? no pudo lograrse ya que la Roma se adelantó al encuentro con dos goles a cero goles de Giannini y Boller de penalti y a pesar de que el Valencia consiguió marcar otro tanto de penalti ya en la segunda parte no consiguieron pasar la eliminatoria así que la única opción que nos quedaba era el Sevilla que le tocaba en suerte el torpedo de Moscú y en la ida en un campo donde apenas hubo aficionados perdió el equipo de Isfaris por tres goles a uno y dejaba muy difícil la vuelta además el equipo moscovita se adelantaba en el marcador en Sevilla en el Sanchez y Juan y a pesar de los tantos de Benguechea y Ramón el Sevilla no pudo pasar la eliminatoria así que nos quedábamos sin ningún representante español en competición de la UEFA ¿qué pasaba en la Recopa? en la Recopa teníamos mejor suerte ya que al Barcelona le tocó el equipo de Fran de Islandia y el Barcelona se llevó un buen motín de Reykjavik ya que ganó por dos goles a uno al equipo islander con goles de Salinas y Stoico sí lo más destacable de ese partido es que después del gol de Salinas que abría el marcador un striker saltó al campo y se quiso abrazar con los jugadores del Barça que ese día llevaba la camiseta la segunda equipación que era el azul ya que dos años antes también se habían enfrentado contra este equipo y como vestía de rojo ellos se iban a vestir de azul pero curiosamente el Flam en ese partido jugó de blanco y la vuelta en el Camp Nou no pudo ser mejor para el Barcelona ya que logró sentenciar totalmente la eliminatoria con tres goles a cero goles de Eusebio Chiqui y Pinilla y nos vamos a la Copa Europa al que le tocó el tiro Lindsbruck y bueno como podéis imaginar fue una victoria solemne para el equipo merengue ya que ganaron por nueve goles a uno con póker de Butragueño hat-trick de Hugo Sánchez y de donde van la victoria merengue hierro y tendillo y la vuelta era simplemente turisteo donde el Madrid acabó empatando dos a dos con dos goles de losada y así dejó al equipo austriaco al menos contento de haber podido empatar contra el Real Madrid y dejábamos las competiciones europeas hasta el mes de marzo con los dos grandes del fútbol español en Liza este blog lo contaremos de siete jornadas y el Barça seguía muy fuerte aún así se dejaba tres puntos por el camino una en la que se jugó la jornada del 30 de diciembre donde el Barça pudo empatar a uno en Atocha con dos goles uno de Atkinson en el minuto 52 y un minuto después Chiqui Beiristain igualaba la contienda y perdiendo en el Carlos Tartiere por un gol a cero en un partido muy gris de los Azulgrana aparte de ello el Barça fue superando porque tuvo lesiones como por ejemplo Michael Laudrup se lesionó tres semanas habían estado como ya hemos dicho en el bloque anterior sin Ferré sin Koeman y además contaban con la sanción que se le impuso a Risto Stoikov el problema el problema venía de que después de una jornada donde tanto Barça como Madrid ganaban a a Mallorca y Valladolid respectivamente se jugaba la Supercopa de España la ida se jugó en el Camp Nou y ganó el Madrid por 0-1 con un gol de Mitchell pero más destacable no fue eso lo más destacable en el minuto 41 un Barça donde además los aficionados habían quejado mucho porque las entradas las habían puesto muy caras y es que la entrada más cara para ese partido de Supercopa de España costaba 6.000 pesetas 36 euros y los aficionados habían quejado amargamente en una jugada que va por la banda Risto Stoikov Chendo le hace una entrada Kripp salta y se queja al árbitro Uriza la pitarte de que ya vale y que vaya cortando ese tipo de jugadas entonces el árbitro le dice a Kripp que se calle Kripp sigue hablando me imagino que le proferiría algún insulto y le enseña la roja a Kripp en ese momento Stoikov se encara con el árbitro y le da un pisotón conclusión 75 días de inhabilitación para el búlgaro que no podía jugar ningún partido oficial que se sumaba a las bajas que ya hemos comentado antes y Hugo Sánchez mostrando toda su clase le dedicó un sobada de huevos sí una sobada de huevos podríamos llamarla mirando a tribuna y le cayeron dos partidos dos jugadores mostrando grandes valores a la afición sí totalmente y en la vuelta en un partido donde el Barça jugó con muchísimos suplentes donde era una competición que tampoco importaba mucho el Real Madrid se acabó llevando la Supercopa de España por clara goleada pero antes nos gustaría saber las alineaciones por el Real Madrid de portero teníamos a Bullo cuatro hombres en defensa Chendo Villarroya Solana y Sanchís en el centro del campo Michen Hierro Maqueda y Aragón y como delanteros Butragueño y Hugo Sánchez en el Barça jugaba con Zubizarreta en la portería defensa de cuatro con Serna Alex García Miquel Sule y Sabastía Herrera un centro del campo formado por Guillermo Amor Eusebio y Michael Laudrup y arriba estaban Chiqui Beguiristain Goico Echea y Julio Salinas un partido donde a pesar de que el Barça se adelantó en la primera parte con un gol de Goico Echea el Madrid dio la vuelta al marcador con dos goles de Butragueño uno de Hugo Sánchez y finalmente el mejor gol de ese partido y quizá de la temporada uno de Santi Aragón que batía desde 40 a 45 metros a Zubizarreta por arriba y metía el 4-1 fiesta para los madridistas que tenían un buen ambiente en el vestuario después de la llegada de Di Stéfano salía Mendoza en Estudio Estadio diciendo que le llevaban cuatro puntos al Barça entonces el periodista estupefacto le dijo que cómo era eso si el Barça entonces estaba cinco puntos arriba de ellos y Mendoza le dijo que como siempre le sacan nueve al Barça pues que ya contaba con esos Boluda en 2009 cuando el Barça le sacaba cuatro puntos al Madrid dijo que el Barça solo le sacaba uno y le preguntaron lo mismo y dijo es que el partido del Bernabéu lo hemos ganado y Boluda acertó dos a seis eso por hablar el Barça ganaba en Zaragoza y se imponía al Cádiz con más dificultades de las previstas en un debut de Pep Guardiola también se imponía al Logroñés con una tarea muy difícil ya que el Logroñés había adelantado con gol de Quique Setién y tan solo los goles de Alex Anco y Vaquero pudieron dar la vuelta al marcador y en la última jornada de la primera vuelta venía el Real Madrid al Camp Nou un Madrid herido que se encontraba a ocho puntos de los culés y recibía en la última jornada de la primera vuelta el Real Madrid un Madrid que como había llegado hasta esta jornada ya hemos dicho que ganó al Valladolid en Pucela por cero goles a uno el Madrid ganó fácil al Tenerife por tres goles a cero pero a partir de la jornada 15 empezó a perder ya que en Bilbao perdió contra el Atleti uno a cero contra el Osasuna también cayó en casa por cero goles a cuatro con un hat-trick de Jan Urban incluido recuerdo la portada del marca el día siguiente que era un chupinazo en el Bernabéu y un 0-4 que era totalmente vergonzoso para los blancos que a la jornada siguiente ganaban en el Molinón con cierta facilidad pero en la jornada 18 recibían al Atlético Madrid un partido que estuvo con muchas declaraciones anteriores con cierta polémica y es que el Atlético Madrid por entonces estaba por encima de la clasificación de su rival ciudadano había conseguido cinco partidos sin encajar un solo gol y había logrado nueve de los últimos diez puntos posibles Mitchell decía que apostaba por un 3-0 Hugo Sánchez decía que dicen que nos han perdido el respeto al Bernabéu lo que tienen es miedo de que les clavemos 4-5 Gil salía a la palestra diciendo Mendoza es un cobarde y quiero que pierda en cada partido 7-0 y como acabó el partido pues el partido acabó con victoria para el equipo colchonero 0-3 0-3 en el Bernabéu por parte del Atlético Madrid un repaso ¿no? ¿quién metió los goles en ese partido? bien pues metieron los goles antes del descanso Manolo y Juanito y ya para rematar el partido Rodax en el minuto 86 pues victoria para Atlético Madrid una derrota vergonzosa que en dos partidos en el Bernabéu el Madrid había conseguido 0 puntos 0 goles a favor 7 en contra y con esos mimbres iba al Camp Nou donde le recibió a un Barça que se creía que iba a golear pero fue un partido tosco donde ninguno de los dos mereció ganar aunque el Barça lo buscó un poco más se adelantó con un golazo de Laudrup en un centro y Butragueño empató poco después pero la la trágica media del Real Madrid esa temporada se hizo más patente aún y un gol en propia puerta de Spasic sin tener nadie a su alrededor rematando un córner hizo que los Blaugrana se fueran 10 puntos arriba del Real Madrid por lo tanto los blancos estaban ya tirando la liga y centrándose en competiciones como la Copa o como la Copa de Europa en ese bloque de partidos la Real Sociedad había destituido a su entrenador Boronat porque estaban en el decimocuarto lugar y en su puesto habían puesto a Espósito García Cuervo también fue destituido en el Sporting de Gijón después de ir decimocuarto y pusieron a Ciriaco Cano y Xavier Azcarborta el bigotudo también fue destituido del equipo tinerfeño y en su lugar pusieron a Solari entonces teníamos como campeón de invierno al Barça con 31 puntos el Atlético Madrid tan solo estaba a 4 y se presentaba como el claro aspirante a campeón junto a los culés el Osasuna se situaba en un magnífico tercer lugar con 25 puntos y Sevilla en cuarto lugar con 23 cerraba la competición europea el Logroñés con 22 el Madrid se quedaba fuera de Europa con 21 puntos seguido de un punto del Oviedo y a dos puntos del Madrid estaban tanto Valencia como Athletic de Bilbao décimo se situaba el Valladolid con 18 puntos los mismos que Zaragoza Sporting de Gijón y Castellón y con 17 puntos se situaban Burgos y Mallorca y siendo décimo sexto el Español y dejando en plazas de promoción décimo séptimo a la Real Sociedad con 15 puntos los mismos que el Tenerife que era décimo octavo décimo noveno el Betis y el Farorillo Rojo le correspondía al Cádiz con 10 puntos tan solo conseguidos en 19 jornadas y así cerrábamos la primera vuelta volvemos en unos instantes elige una liga elige un equipo elige un ídolo elige un estadio elige una camiseta rotera que te cagas elige botas pantalones brazaletes y guantes de portero elige una selección con sus victorias y derrotas elige una mascota elige un balón elige una afición elige pagar carnet de socio mientras tu equipo se pudre en mitad de tabla elige a tus rivales elige a compañeros para celebrar trofés de verano elige pagar a plazos ese viaje de final europea que perdiste por penaltis elige tu asiento y preguntarte si lo verías mejor por la tele elige a tu fichaje favorito y maldecirte en noviembre por ello mientras tu equipo te reemplaza por alguien peor elige pudrirte de envidia mientras tu rival ciudadano acaba siempre por delante de ti elige un mundial elige una holocopa elige una quiniela y que el que te frustra sea el millonario sea tu propio equipo elige tu pasado elige la victoria pero ¿por qué iba yo a querer hacer algo así? yo elegí no elegí ser campeón yo elegí otra cosa y las razones no hay razones ¿quién necesita razones cuando tienes Golstalgia? Golstalgia el podcast donde los goles son recuerdos cada dos semanas en Pasión Deportiva Radio te lo vas a perder ya estamos de nuevo con la segunda vuelta de esta temporada 90-91 que os estamos explicando ya os hemos dicho que el Barça le llevaba cuatro puntos al Atlético y el Madrid estaba a diez puntos del Barça así que ahora vamos a ir desgranando las jornadas jornada a jornada porque creemos que se va avecinando lo fuerte en la jornada 20 el Atlético Madrid jugaba el partido del sábado por las autonómicas y vencía a un Valencia que ofrecía muchísima resistencia y además se quedaba con nueve jugadores ganaba 2-0 con goles de Manolo en el minuto 65 y Rodas en el 86 a punto de finalizar el encuelco así que acababa el sábado con el Atlético a dos puntos del Barça pero la anécdota bizarra de esa jornada es que el saque de honor de ese partido ¿quién lo dio? La manchega Saramontiel al día siguiente a las 5 de la tarde se jugaba el derbi catalán donde jugaba tanto el Barça como el Espanyol en el Camp Nou y hubo muchísimo más goles que fútbol y el resultado fue de 5 goles a 2 ¿quién metió por parte de los goleboranas? comenzó Laudrup en el minuto 32 con penalti Vaquero metió dos goles después de la segunda parte en el minuto 48 y 53 Julio Salinas en el minuto 70 y para finalizar el encuentro Laudrup en el 72 volvió a meter de penalti así que todo quedaba igual pero en la siguiente jornada el Barça debía visitar un campo muy difícil como era el del Valencia y en el partido del sábado el Barça empató a dos después de sobreponerse dos veces a ir por detrás en el marcador con goles de Laudrup y Pinilla que igualaron los que habían marcado anteriormente a Roberto y Pénez ¿qué hacía el Atlético que se podía poner a tan solo tres puntos? También hizo un empate contra el Real Betis 0 a 0 El Betis que iba último además ese partido tuvo muchísima polémica porque Futre fue expulsado por insultar al árbitro Valdez Sánchez entonces Gil en ese momento se puso muy furioso por el empate en el campo del colista y le metió una multa récord de 15 millones de pesetas lo que hoy serían 90.000 euros y tres partidos de suspensión que no podía jugar con el Atlético eso se lo metió el comité de competición también hay que reseñar que en este partido en el Betis contra el Atlético en el minuto 45 al quedar 0-0 y con ese resultado al descanso Abel batía el récord de Reina que lo tenía desde la 72-73 ya que Reina tenía 825 minutos sin batido y Abel ya llevaba 870 minutos sin batidos ¿os acordáis desde aquel gol que le metió Claudio en la salida al campo del Mallorca en la jornada 12? pues estábamos en la 20 y seguía Abel sin recibir un solo gol en esa jornada también el Real Madrid le metió un 7-0 al Sevilla que lo anecdótico está en que un ZUE jamás había encajado más de 6 goles ni en el patio del colegio decía en el Oviedo contra el Mallorca que acabó con un gol a 0 para los OBT en los túneles de vestuario al final del partido Carlos el delantero de los Carballones y Fradera el central de los insulares acabaron a puñetazos en el túnel de vestuarios luego Fradera salió a rueda de prensa y dijo que es que Carlos durante el partido la había escupido y la había eructado en la cara y nos vamos con 4 puntos de ventaja del Barça al Atlético de Madrid a la jornada 22 en la jornada 22 ganaron tanto el Atlético como el Barcelona el que pinchó con el Madrid que empató sí el Barça ganó 4-2 al Betis con dos goles del Betis de penalti de Trifon Ivanov el Atlético Madrid solventó la visita del Valladolid ganándole por un cómodo 2-0 y como bien has dicho Sagra el Madrid empató en el Juicy Char de Mallorca con un gol a 1 el problema de este partido llegó se adelantó el Mallorca se adelantó el Mallorca por obra de Miquel Ángel Nadal sí el tío de Rafa Nadal por supuesto que esa sería su última temporada en el Mallorca en su primera etapa y Hugo Sánchez empató mediada la segunda parte 10 minutos después de empatar Hugo Sánchez en una jugada un espectador del Mallorca saltó al campo para pegarle a Hugo Sánchez y se tuvo que ir entre la Policía Nacional y los jugadores del Mallorca intentando parar a ese tío también hay algo anecdótico y es que en el Cádiz Logroñés que ganó el equipo gaditano por 2 goles a 0 el partido no se jugó ni el sábado ni el domingo por la tarde se jugó el domingo a las 12 de la mañana y fue un partido matinal para que no coincidiese con el carnaval con las ruas que salían de carnaval entonces el Cádiz llevaba 12 años sin ganar un partido en carnaval y ese día rompió la maldición que aprenda el Benfica a romper maldiciones la verdad es que sí además el estadio estaba totalmente lleno ya que la cadena SER había comprado todas las entradas que estaban a la venta y luego las repartió gratuitamente entonces esa jornada se paraba por las elecciones y en una jornada que tendría que ser plácida sobre todo para el Barça que seguía dominando la liga con 4 puntos de ventaja hacia el Atlético de Madrid Crick hizo una de sus habituales declaraciones quiso poner su opinión sobre lo que pasaba en el Barça y dijo cosas como que en básquet el Barça de básquet tendría que fusionarse con la peña y crear el Juventud de Barcelona también dijo que es inadmisible que algún fenómeno de la canasta cobre más que mis jugadores lo que deben hacer los clubes catalanes es fusionarse y dejarse de piques de barrio luego sobre la posibilidad de ganar la liga después de 6 años para el Barça él comentó como para mí ganar la liga no es tan importante como para vosotros yo ya he ganado varias ya sabemos que Crick siempre ha sido muy modesto también dijo que a pesar de decir que se fusionasen el Barça y la peña de baloncesto y que se fusionasen otros equipos como los de hockey para ser un equipo más fuerte dijo que la fusión entre Barça y el español él la veía inviable estas declaraciones se enteraron bastante mal sobre todo en el seno de la plantilla de básquet azulgrana y por ejemplo uno de los jugadores más representativos Picurino Ortiz dijo ¿en serio ha dicho eso? no sé qué decir es increíble quizá como es futbolista solo acostumbra a pensar con los pies además dijo declaraciones como retaría a los futbolistas de Crick a que tomasen parte a un entrenamiento con Malkovich Malkovich era un entrenador que les daba muchísima caña en el tema físico y puntualizó estoy seguro de que no lo aguantarían y luego por último dijo Picurino Ortiz a Crick sería mejor que se fusionase el fútbol están más cerca Sarriá y el Camp Nou que el Palau Blagrana y el pabellón de Badalona que al año siguiente cambiaría su nomenclatura a pabellón olímpico también había habido jornada de Copa del Rey donde en Las Palmas había ganado un gol a cero al Barça el español había ganado 2 a 1 al Valladolid el Sevilla 3 a 0 al Cádiz la Real Sociedad 1 a 1 contra el Sporting de Gijón que en ese partido Abelardo metió el gol de la Real Sociedad en propia puerta y el del Sporting de Gijón Deportivo 2 Valencia 3 Logroñés 0 Betis 0 y en el partido por antonomasia de esta eliminatoria que era octavos de final era el Real Madrid contra el Atlético de Madrid después del 0 a 3 que lograron los colchoneros en el Bernabéu como tú bien dijiste Sagra Gil al saberse el sorteo dijo uff no me gusta el sorteo el Real Madrid no es taquillero joder pues si no es taquillero el Madrid en ese partido acabaron empatando a 1 y volvíamos a la Liga y nos vamos a la jornada 23 donde el Barça además aumentó un poco más la distancia sobre su inmediato perseguidor ¿verdad Sagra? pues sí exactamente ya que el Barcelona goleó en el campo crucelano por un gol a 5 y eso que se adelantó el Valladolid en el minuto 29 con un gol de onésimo pero enseguida Julio Salinas en el minuto 37 comenzó la goleada que siguieron Chiqui con un hat-trick y rematando la faena otra vez Salinas en el minuto 77 sí el Barça jugaba un muy buen partido Chiqui Beguilista y marcaba su primer hat-trick como profesional en el fútbol y ese fue un partido donde ya la mala suerte se estaba cebando con los azulgrana y es que después de ese partido Cruyff empezó a sentarse mal en el avión y aterrizó en Barcelona casi blanco al día siguiente lo internaron para hacerse unas pruebas y enseguida le operaron un doble bypass a corazón abierto y realmente se temió incluso por su vida se dijo que se iba a retirar pero finalmente estuvo un tiempo de baja donde Rayshack se hizo cargo del banquillo azulgrana también decir que es bastante famoso el anuncio que hizo Johan Cruyff con el tabaco donde le daba daba toques con el tabaco como si fuera una pelota en el día de la presentación de algún jugador y decía en mi vida he tenido dos grandes pasiones el fútbol y el tabaco una me ha dado todo en esta vida la otra en cambio casi me la quita entonces fue un anuncio que fue bastante trascendente el Barça aumentó la distancia ya que ¿qué hizo el Atlético de Madrid? el Atlético de Madrid en esa jornada empató en el campo del Tenerife un empate insulso sin goles casi sin ocasiones y ya eran 5 los puntos que le sacaban los culés a los colchoneros en esa jornada el Madrid ganó 2 a 0 al Mallorca con el debut de Alfonso el crack de las botas blancas y además lo anecdótico fue que apareció durante el partido una avioneta con una pancarta que ponía buitre te quiero y también salió a la palestra que Gin después de esta jornada le perdonó la multa de 15 millones de pesetas que habíamos dicho en la jornada anterior a Futre pero a cambio obligó a Futre a que le comprara un reloj de oro a cada miembro de la plantilla por lo tanto el luso acabó comprando un reloj para toda la plantilla y la gente ya tenía hora gracias a a la tontería de Futre en el partido contra el Bendis después de esta jornada venía la vuelta de la copa del rey y que pasaba en la vuelta bien pues el Barcelona goleaba a las palmas por un 7 a 0 6 goles a 0 en el Camp Nou por lo tanto se clasificaba para cuartos de final el Valladolid ganó el partido 2 a 0 contra el Español remontando el 2 a 1 de la ida el Cádiz no logró superar la eliminatoria contra Sevilla ya que quedaron 0 a 3 y por lo tanto el global de la eliminatoria acabó en un 6 a 0 y el Sporting contra la Real Sociedad quedó empatado 1 a 1 y la Real Sociedad no tuvo suerte este año con las tandas de penalti ya que recordad que también quedó eliminado en la UEFA por ello y pasó el Sporting a cuartos de final el Valencia se enfrentaba contra el Depor en casa con una renta buena de la ida donde había ganado 2 a 3 y en la vuelta 4 a 0 así que los 6 también pasaban el Logroñés-Betis que era una eliminatoria abierta que habían quedado 0 a 0 en las gaunas en el campo del Betis se imponía el Logroñés por 0 a 2 y la eliminatoria cumbre de la jornada era la vuelta entre el Atlético Madrid y el Real Madrid en el Vicente Calderón con un 1-1 por lo tanto las espadas estaban en alto ¿y quién acabó pasando? pues acabó pasando el Atlético de Madrid por un gol a 0 ese día además se logró el récord de recaudación ya que lograron recaudar 157 millones de pesetas 157 millones de pesetas no nos hemos acordado pero el Mallorca también pasó esa eliminatoria ya que jugaba contra el Elche después de esa eliminación del Real Madrid en Copa ya solo les quedaba la Copa de Europa ya que estaban muy lejos del Barça en Liga y Gordillo saltó a la palestra en rueda de prensa diciendo que los entrenadores la mayoría de veces consultan las alineaciones a los jugadores por lo tanto siempre acaban jugando los mismos porque son amiguismos nos vamos a jornada 24 donde había tres partidos adelantados al sábado el Cádiz sorprendentemente batía al Real Madrid por un gol a 0 el Barça se deshacía con más apuros de lo previsible por el mismo resultado al Tenerife y el Sevilla ganaba el derbi que era el partido que daban las autonómicas por tres goles a dos al Betis el Atleti hizo los deberes y venció a los Leones por dos goles a 0 goles de Sabas y Manolo en esa jornada también se ha de decir que dimitió el entrenador del Zaragoza el Domaneiro después del empate entre el Zaragoza y el Español y se nombró como entrenador a Víctor Fernández así que ya eran siete los entrenadores destituidos en lo que llevábamos de temporada y nos vamos a Europa donde solo nos quedaban dos representantes el Barça que jugaba la recopa y le había tocado en suerte el Dinamo de Kiev un Dinamo de Kiev que tenía más dificultad de lo previsto ya que el Barça no poseía ninguna información sobre su rival ya que la liga rusa no estaba en juego en ese momento por temas climáticos y Bruins dijo cosas como no tenemos ni idea de la alineación que usarán ni de qué números llevarán a la espalda ya que han llevado a siete o ocho jugadores nuevos y no los hemos visto jugar entonces ¿qué hicieron? pidieron a Stoikov que era el único que hablaba ruso que les hiciera un poco de espía además los dos jugadores que más conocía el cuerpo técnico del Barça estaban sancionados para ese partido qué mala suerte pero bueno en un partido que se jugó a dos grados bajo cero y en el que el jugador del Dinamo de Kiev Betza jugó con un gorro rojo en la cabeza el Barça ganó por dos goles a tres se adelantó el Barça con gol de vaquero empató Zayets en el minuto 33 pero antes del descanso urbano daba la victoria momentánea a los catalanes Stoikov de penalti en el 63 ponía el 1-3 antes del final del partido Salenko en el minuto 81 daba un aro de esperanza para los soviéticos a ver si podían remontar el resultado de la ida que había quedado 2-3 anecdótico de ese partido es que las banderas que presidieron ese partido eran la de la OCI el martillo de la URSS la de Ucrania y la de España pero la de España de la época del franquismo la de la Beluche lo que provocó mucha indignación en la expedición catalana y nos vamos a la Copa Europa donde el Real Madrid tenía un rival que a priori era sencillo ya que Chendo cuando se conoció el rival que se conoció a finales de diciembre dijo que haber evitado al Milán era un regalo de Reyes para ellos ¿qué pasó en Moscú? bien pues también le tocaba un equipo de la Liga Rusa como era el Spartak pues en Rusia no consiguieron más que un 0-0 empate resultado en blanco por lo tanto la eliminatoria se acabaría decidiendo en el Santiago Bernabéu un 0-0 que no es mal resultado para los blancos pero que es el mejor peor resultado para un local y nos vamos otra vez a la Liga donde los dos equipos punteros tanto el Atlético de Madrid como el Barça tenían dos salidas dificilísimas el sábado el Partido de las Autonómicas lo jugó el Atlético de Madrid en el Sadar en Pamplona el Atlético de Madrid se adelantó mediada segunda parte con un gol de Solozabal en el minuto 70 Manolo hizo el 0-2 y Solozabal a 10 minutos del final rubricaba un broche de oro a una victoria que era muy difícil y que dejaba al Atlético a tan solo 3 puntos del Barça y este debía jugar al día siguiente en San Mamés pero ¿qué pasó en San Mamés Sagra? porque lo que no se esperaba nadie era lo que pasó un rodillo culé es lo que pasó Stoikov nos dejó antes del descanso un hat-trick que después del descanso Vaquero Salinas y Stoikov otra vez de penalti dejaban un resultado escandaloso en la catedral si la verdad es que el 0-6 que le endosó el Barça al Atlético de Bilbao es el resultado más abultado que ha recibido los Leones en su propia casa en toda la historia de la liga mientras el Madrid seguía de capa caída y esta vez perdía en el Santiago Bernabéu por dos goles a tres contra la Real Sociedad en esa jornada en el Tenerife 1 Castellón 0 el Tenerife llegó a fallar dos penaltis y la noticia está en que después del varapalo del Betis contra el Mallorca en casa empatando a dos el entrenador Romero era destituido ya que seguían en última posición y lo sustituía un mito para el beticismo como es Esnaola y la clasificación en la jornada 25 quedaba de tal manera el Barcelona seguía líder indiscutible en la tabla con 42 puntos seguido por el Atlético de Madrid que tenía 37 puntos en zona UEFA estaba el Osasuna con 31 en tercera posición el Real Madrid estaba cuarto con 28 puntos los mismos que Valencia y Sevilla que son los que le seguían por la cola zona de promoción se encontraba el Castellón con 20 puntos al igual que el Tenerife y en la zona de descenso directo se encuentra el Cádiz con 17 puntos y con un punto menos el Betis Sorprende que está a tan solo un punto de la promoción el Athletic Club de Bilbao ya que es un equipo que como bien sabemos todos jamás ha descendido y veamos porque quedaban 13 jornadas de liga y la liga seguía el rojo vivo y en la siguiente jornada se adelantaban 3 partidos otra vez al sábado ya que teníamos competición europea y el Barça le ganaba sin demasiados apuros a los Osasuna por 2 goles a 0 pero la noticia viene cuando el Real Madrid vuelve a empalmar otra derrota y pierde en las gaunas un gol a 0 contra el Logroñés con gol de Aguila en el minuto 17 así que el Madrid estaba que no levantaba cabeza ¿qué hacía el Atlético Madrid en esa jornada? el Atlético de Madrid volvió a ganar 3 goles a 1 contra el Sporting de Gijón aquí está la noticia 3 goles a 1 fijaros que desde el día 12 de noviembre de 1990 al 16 de marzo de 1991 el Atlético de Madrid no recibió ningún gol en Liga Luis Enrique fue el que le metió el gol a Abel al borde del descanso en el minuto 45 y la afición lo que hizo fue empezar a ovacionar y aplaudir a Abel ya que había batido el récord 1275 minutos sin encajar un gol increíble increíble los números de Abel en esa jornada en el Castellón 2 contra el Athletic de Bilbao 0 que también se jugó el sábado Clemente se cargó al portero titular hasta esa jornada Iru y debutó Quique como vemos sin mucha suerte después de esa jornada Clemente fue cesado por lo tanto ya llevamos 9 entrenadores destituidos esta temporada y su sustituto fue Iñaki Saez Iñaki Saez más conocido como el Gorritas fue el que sustituyó a Javier Clemente esta temporada y nos íbamos a los cuartos de final vuelta de competición europea donde el Barça venía con un 2 a 3 de renta contra el Dinamo de Kiev y además tenía una muy buena noticia y es que Ronald Koeman volvía a una convocatoria ya se había recuperado de la lesión sí pero la verdad es que el Barça lo tuvo muy crudo en ese partido y durante momentos se rozó la tragedia ¿verdad? exactamente ya que Juran en el minuto 62 adelantó al equipo de Kiev en el marcador y hasta el minuto 90 Amor no pudo dar la tranquilidad que esperaban los culés en la eliminatoria sí la verdad es que se sufrió más de lo debido se empezó a pensar en eliminatorias como las del Dandy que eliminó al Barça o por ejemplo el Anderleck o el de Berkusen pero Amor en el último minuto de partido marcó el 1-1 igualmente el Barça en ningún momento de la eliminatoria estuvo eliminado pero un gol más de los ucranianos antes del gol de Amor hubiese eliminado al Barça así que el Barça pasaba ¿qué pasaba en Copa de Europa? el Madrid lo tenía fácil contra un rival como era el Spartak de Moscú jugaba en casa como bien hemos dicho sin embargo el resultado fue de 1-3 sí eso que Butragueño adelantó a los blancos con un gol en el minuto 10 pero solo 10 minutos después Ratchenko marcó un gol justo antes del descanso también marcó otro tanto para el equipo de Moscú Itzamarov en la segunda parte sentenció a los merengues que quedaron eliminados de la Copa de Europa así que el Real Madrid quedaba eliminado un shock para el club blanco que la Copa Europa se convertía en su única aspiración para lograr un título aparte de la Supercopa de España esa misma temporada y la verdad es que esa derrota trajo que Di Stefano se cansase y quisiera volver a su puesto anterior de asesor y el Real Madrid presentó a Antic Radomir Antic que estaba en ese momento en el paro pero no se pudo sentar en el banquillo en la jornada siguiente y lo tuvo que hacer grosso como entrenador ya que Camacho no poseía aún la licencia para poder entrenar y nos vamos a la jornada 27 donde se adelantaba un partido para el sábado el que se jugaba en el plantillo entre el Burgos y el Atlético de Madrid el resultado fue de empate a uno se adelantaban los vulgareses por medio de Tamayo en el minuto 14 pero Manolo siempre Manolo en el minuto 34 conseguía un positivo para los jugadores del Atlético de Madrid pero cada vez podían tener más lejos al Barça pero inexplicablemente el Barça perdió ese partido al día siguiente el Barça jugaba en el Molinón y perdía un gol a cero gol de Luis Enrique otra vez Luis Enrique en el minuto 32 Luis Enrique en el minuto 32 dejaba al Atlético de Madrid a tan solo 4 puntos y con la visita inminente de los colchoneros al Camp Nou a la jornada siguiente el partido del domingo más tempranero fue el Betis contra el Cádiz que se jugó a las 12 de la mañana para que no coincidiera con los pasos de Semana Santa siempre pasaba siempre en Andalucía el Madrid no pasaba del empate en el Bernabéu contra el Oviedo por un gol a uno y en el debut de Ñakisaez el Atlético de Bilbao ganaba en la Catedral 2-0 al Sevilla y nos vamos a la jornada donde se decidía la liga el Barça tan solo le llevaba 4 puntos al Atlético de Madrid y recibía a los colchoneros en el Camp Nou ¿qué pasaba en ese partido? el encuentro acabó en tablas justo después del descanso Julio Salinas adelantaba al Barça pero 8 minutos después Vizcaíno dejaba el marcador final en tablas para los dos equipos ese partido la anécdota del partido fue que Ramos Marcos después del descanso se dejó las tarjetas en el vestuario y lo peor de todo es que Eusebio que tenía una tarjeta en la primera parte hizo un agarrón a un jugador del Atlético de Madrid y ahí Ramos Marcos se dio cuenta de que no tenía tarjetas por lo tanto mandó a un liniela por ellas y ocasionando que el Barça no se quedara con 10 jugadores cuando lo merecía y en esa jornada el Real Madrid en el debut de Radomir Antic en el banquillo blanco jugaba en casa contra el Burgos nuevo pinchazo para el Real Madrid el resultado fue de 0 a 1 gol de Edu en el minuto 54 por lo tanto el Real Madrid seguía perdiendo puntos e incluso se llegaba a temer por la clasificación para las competiciones europeas al año siguiente esa jornada además también fue famosa porque fue la jornada donde cazaron a Maradona en el control antidoping cuando jugaban en el Nápoles y al día siguiente es que al Real Madrid todas le venían mal porque al día siguiente de perder contra el Burgos 0 a 1 en casa diría que era la primera derrota del Real Madrid en el Bernabéu contra el Burgos que también le había ganado en la primera vuelta se dio a conocer que Rachenko el jugador que les metió dos goles en la vuelta había sido alineado indebidamente ya que no había llegado el transfer y había sido inscrito después de tiempo pero tan solo tenía el Madrid 24 horas para ejercer el derecho a que le dieran el partido por ganar en el despacho pero se ve que ningún delegado blanco miró si había algo que no fuera normal y el plazo se pasó y el Esparta de Moscú pasaba a semifinales y el Madrid se quedaba apeado en cuartos y nos vamos a la 29ª jornada donde el Barça jugaba en un campo complicado como era el plantío y en Burgos ganó por un gol a 3 resolviéndole la primera parte ¿verdad Sagra? Exactamente ya que Stoico abrió el resultado Balín empató a los burgaleses en el minuto 12 pero luego con un gol de Kuma justo 3 minutos después y Vaquero en el minuto 32 hicieron que los puntos golasen hacia Barcelona Al día siguiente el Atlético Madrid ganaba sin ninguna preocupación al Castellón 3 a 1 por lo tanto la diferencia seguía en 4 puntos y el Real Madrid visitaba a Sarriá y el español que estaba luchando por no defender ganaba 3 a 1 al equipo blanco y seguían con la crisis institucional ¡Muy una alegría se llevarían los periquitos! Bueno siempre se ha dicho que el español es el filial del Madrid así que por una vez que ganan y nos vamos a Europa donde solo queda un representante de la liga española y era la recopa el Barça que jugaba en las semifinales y le tocó en suertes la Juventus una Juventus de Turín increíble además ahora diremos las reineaciones de ese partido para vuestro gusto y disfruto además ese partido era muy especial ya que era una semifinal de recopa increíble entre dos equipazos como son Barça y Juve se vendió todo el papel que había disponible para el partido más de 110.000 espectadores se agolpaban en el Camp Nou y era la vuelta de Johan Cruyff al banquillo culé después de 44 días el genio holandés volvía a lo que era su hábitat natural y las reineaciones por el Barcelona ¿quién jugaba Sagra? en la portería teníamos a Azul y Tarreta en defensa cuatro jugadores Koeman Nando Serna y Ferrer en el centro del campo Amor Goicoechea y Laudru y como delanteros Chiqui Salinas y Stoico además Sule y Eusebio entraron en la segunda parte sustituyendo a Chiqui y Julio Salinas y la Juventus jugaba con Taconi Julio César Lupi Napoli De Agostini Fortunato Thomas Hassler Marocchi Roberto Baggio Pierluigi Casiraggi y Salvatore Toto Esquilacci el que había sido máximo goleador del Mundial del 90 Corini sustituía a Casiraggi en el minuto 69 y en el minuto 87 Paolo Di Caño el fascista asqueroso sustituía a Toto Esquilacci se adelantaba a la Juventus en el minuto 13 con un gol que fue un regalo de la defensa entre Ferrer y Zubizarreta se hicieron un lío y dejaron la pelota muerta para que Casiraggi hiciera el 0-1 y en una segunda parte brutal de los culés Stoicov con dos goles la celebración del segundo el cual casi le cuesta la clavícula al búlgaro y un golazo de Jonandón y Goicoechea dejaban un resultado bueno para el Barça aunque difícil de cara a la vuelta pero el Barça había podido ganar a Juventus y se iba con dos goles de renta para el Comunale de Turín en la otra semifinal el Manchester United la tenía con el Legia de Varsovia y solventaban muy fácil la eliminatoria y ella en la ida por lo tanto se adivinaba un claro finalista que eran los Red Devils para esa final de la recopa que se disputaría en Rotterdam y en la jornada 30 el partido que se adelantaba al sábado se jugaba en el Ramón Sánchez Pizjuán y era entre el Sevilla y el Atlético de Madrid ¿podía meter presión el equipo colchonero al Barça Sagra? bueno pues en esta jornada desde luego que no ya que empató contra el Sevilla uno a uno Ramón adelantó al Sevilla en el minuto 47 justo al comenzar la segunda parte y Rodax logró el empate para el equipo colchonero en el minuto 71 así que nos íbamos al domingo y el Atlético seguía a tres puntos de distancia con un partido más que el Barça el Barça jugaba en Castellón y ganaba 0-1 con un gol de penalti en el minuto 78 de Koeman en un partido en el que el holandés chutó tres veces al palo pero por fin en esa jornada el Real Madrid pudo volver a ganar y Antic celebró su primera victoria ya que derrotaron 4-0 al Valencia un resultado engañoso ya que en el minuto 83 que fue cuando expulsaron al portero Chotorena iban 2-0 entonces como el Valencia ya había efectuado los cambios se puso Camarasa bajo palos y encajó dos goles más antes del final del partido Camarasa cabe recordar que en la temporada 93-94 cuando expulsaron a Sempere en un Valencia 0-3 en ese momento en el minuto 89 Camarasa se volvió a poner bajo palos para intentar parar un penalti de Koeman sin éxito y el Barça acabó ganando 0-4 en el Lluís Casanova aún que era su última temporada con ese nombre también hay que reseñar que en ese partido entre el Madrid y el Valencia había algo bastante trascendental y es que había elecciones en el seno de la presidencia blanca se presentaban Ramón Mendoza que se volvió a presentar con el aval de las 5 últimas ligas ganadas pero con esta temporada como gran deterioro y su rival era Alfonso Usia la verdad es que Mendoza no lo tuvo del todo fácil y consiguió un 59,3% de los votos mientras que su rival consiguió un 37,1% en blanco votaron un 3,6% y fue una participación de un poquito más del 50% de los electores ya que el Real Madrid contaba con 52.420 socios y ejercieron su derecho a voto 26.227 y la clasificación pues quedaba de esta manera a falta de 8 jornadas para el final el Barça le sacaba 5 puntos al Atlético de Madrid con 49 el Atlético de Madrid con 44 tercero seguía estando el equipo Plonica con 36 el Oviedo se colocaba como cuarto clasificado con 33 y el Sporting cogía la última plaza de la UEFA con 32 los mismos que tenían Sevilla y Logroñez y el Real Madrid en la jornada 30 iba octavo clasificado con 31 puntos en puestos de promoción estaba el Mallorca con 24 puntos los mismos que el Castellón y en zona de descenso estaba el Betis con 20 puntos y el Cádiz con 19 que provocaría la destitución de Héctor Viera que lo sustituiría el archiconocido por los seguidores gaditanos Ramón Blanco en la jornada 31 el Real Madrid ganaba con mucha facilidad al Betis por un gol a 3 el Barça se deshacía con un muy buen partido donde marcaron Golcoechea Amor y Sule 3 a 0 al Sevilla y al día siguiente el Atlético de Madrid perdía en casa contra el Mallorca por 0 goles a 1 se repetía la historia de la primera vuelta y dejaba al Barça con 7 puntos de ventaja a falta de 7 jornadas entonces Gil empezó a decir que al Barça le ayudaban los árbitros que era una vergüenza y Gaspar dijo que contrataré a Gil como relaciones públicas de mi hotel en Marbella a lo que Gil respondió sin paliativos Gaspar siempre ha sido un subnormal en el fútbol y nos íbamos a la vuelta de la Recopa Europa que el Barça jugaba en Turín y en el estadio de Lealpi jugaban tanto la Juventus como el Barça con 3-1 para el Barça en la ida la Juve iba en ese momento cuarto clasificado con 34 puntos a 6 de la Sampdoria y el Barça iba primero con 7 puntos de ventaja y en un partido donde Zubizarreta hizo un partidazo Roberto Baggio marcaba un golazo de falta en el minuto 61 que hacía soñar a los turineses con llegar a la final pero Zubizarreta los pudo parar lo malo es que le enseñaron una tarjeta amarilla que le hacía perderse la final de Rotterdam junto con Guillermo Amor que también veía otra tarjeta amarilla que le hacía perderse también esa final soñada para los culés lo curioso del caso es que Guillermo Amor en el partido contra el Benfica de la temporada siguiente vería una tarjeta amarilla que le haría perderse el partido de la final de la Copa Europa por lo tanto el jugador de Benidorm tuvo muy mala suerte en el tema final es con el Barça pero el Barça podía llegar otra vez a una final europea a otra recopa de Europa dos años después donde se las vería con el Manchester United que como ya hemos dicho en la ida había ganado a Legia de Varsovia por un gol a tres y en la vuelta en Old Trafford con el 1-1 que acabó el partido entonces tenían cita el 15 de mayo en Rotterdam en el estadio de Quip La Bañera tanto el Barça como hemos comentado se había deshecho de la Juventus de Turín como el Manchester United que era el primer equipo inglés que llegaba a una final europea desde 1985 ya que habían cumplido la sanción de cinco años por la tragedia de Heysel menos el Liverpool que tenía que cumplir seis años de sanción sin poder jugar competición europea pero volvemos a la liga ya que el Barça tenía muy bien encarrilada ese título y el Barça jugaba en Mallorca en el Juicy Chart donde se dejó un punto se dejó un punto ya que se adelantó en Mallorca por obra de Claudio a poco de empezar la segunda parte pero diez minutos después Goico Echea en un gol que en el capítulo anterior de Gostalgia cuando Goico Echea marca un gol a Alemania dije que había sido un golazo y que se parecía mucho a uno que le había hecho al Mallorca en la 91-92 me equivoqué ese este el de la 90-91 si podéis y lo encontráis por Youtube miradlo porque es realmente un golazo que le da un punto al Barça y está a expensas de lo que haga el Atlético de Madrid al día siguiente en la Romareda ¿Qué hizo el Atlético de Madrid en la Romareda, José? Pues el Atlético de Madrid perdió e hizo bueno el empate que había cosechado el Barça el día anterior por lo tanto la distancia se ampliaba ocho puntos a falta de seis partidos y ni los más halagüeños en el Calderón pensaban en ya poder conquistar la Liga también el el Madrid acabó ganando ese partido esa jornada 1-0 al Valladolid y ya estábamos a puntito de caramelo ya que la jornada siguiente el Barça recibió al Zaragoza donde le derrotaba por dos goles a uno con dos goles uno de Koeman uno de Salinas y Gustavo Poyet que llegó esa temporada a la capital maña recortaba distancias mientras el Atlético de Madrid no pasaba del empate a cero en casa contra el Cádiz así que a la jornada siguiente el Barça se podría proclamar campeón de liga ¿qué tenía que hacer? ganar al Cádiz así que un partido que se adelantó al sábado ya que el Barça tenía la semana siguiente la final de la recopa y se jugaba a las 5 de la tarde TV3 compró los derechos ya que no los tenía para ese partido para que toda Cataluña pudiese ver al Barça ganar su undécima liga de la historia y ante la mirada de todos los catalanes que ansiaban la victoria del Barça tras 6 años sin ganar ninguna liga pasó esto de las 2 formaciones de los 2 equipos que rápidamente vamos a repassar por el equipo del Cádiz jugando a la portería Cendrei con el 2 Raúl con el 3 Carmelo con el 4 Oliva con el 5 Cortijo con el 6 Bernardo con el 7 Quevedo con el 8 Barla con el 9 Fosse con el 10 Mejías y con el 11 D'Articia banqueta de suplentes Linares, Vermell, Poli, Kiko y Aragón l'entrenador Lorenzo Buenaventura atención a la alineación del Barça porque hay novedades destacadas no jugará Cerna a la portería Subisarret amb el 2 López Recarte amb el 3 Soler amb el 4 Cuman amb el 5 Eusebio amb el 6 Vaquero amb el 7 Goicoetxe amb el 8 Salinas amb el 9 Laudrup amb el 10 Amor i amb l'11 Torna Chiqui Beguiristain banqueta de suplents amb Cerna en Goi Julio Alberto Julio Alberto Julio Alberto amb el 14 amb el 15 Urbano i amb el 16 Pablo Maqueda aquí tenen l'àrbitre del partit el senyor Pajares Paz que no ha volgut reformar la paga d'àrbitres Cortijo nuevamente Ancurca para Barla Barla y Cortijo bona combinació entre Barla i Cortijo se'n va Barla per la punta esquerra busca la central de Barla i gol gol del Cadiz gol del Cadiz ha estat Mejías el que acaba de fer el primer gol del partit al 5 minuts i mig no sé per què no sé per què però això es veia venir la centrada de Barla i el cop de cap precís de Mejías sense que ningú el marqués la centrada Ladro gol al segon del Cadiz al segon gol del Cadiz marcat parquevedo aquí el Ramón de Carranza cantan al gol y amsembles a Cancara no se acaban de creura la arrabatada da Quevedo a profitar aquesta asistencia perfecta malcap da José Sol Quevedo estaba Sol Quevedo igual que en el primer gol Pepe de Gías ara en aquest segon Quevedo ha rematat absolutament sol de mica en mica avançant línies i sembla que té intenció de fer el primer gol la centrada López Recarte cop de cap de Raúl salta Soler s'endú la pilota Pro José posa la cama a mort Dertitia per cama expulsió correcta Dertitia ai 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 gol gol d'Avertitia per jugar i cadira guanya el Cádiz 3 a 0 per jugar i cadira però ara Mister Proper acaba de fer-li el tercer gol del Barcelona al voltant nostre hi ha una sèrie seguida que no s'ho acaben de creure vegin el tercer gol d'Avertitia o millor el tercer gol del Cádiz sí sí és increïble minut 33 de la segona part i més valdria que tornéssim ja cap a Barcelona i més increïble de fet aquí el futbol està tot inventat i el fet que el Barça jugui sense defensa evidentment poden passar aquestes coses es la primera vez que el Barça juega sin defensa es la primera vez que están golejando a la equipa la grana en esta temporada un hombre imprevisible piloto para el Barcelona con Chiqui, no ha podido combinar con Laudrup Mejías, cap a Quevedo con Chocasuana, la posición de Quevedo gol al cuarto del Cádiz ya no sabemos qué decir ya no sabemos qué decir el cuarto gol del Cádiz vegin la repetición Quevedo aguanta muy bien la sorcia subit de Reta y por abajo bat el porter del Barcelona increíble increíble ha tret la falta Julio Alberto ha rebutjat de nou la defensa del Cádiz pilota per Amor amb López Recarte Amor y ahora sí el señor Pajares Paz enmig de la eufòria del seguidor del Cádiz Xiule la fi del partit alguna reacció a la banqueta al Barcelona si podria preguntar Joan Craig com es pot explicar el que ha passat avui a bastante fácil creo yo como he dicho muchas veces y quizás más fácil es hacer operaciones partidos de Mallorca partidos de Real Madrid desafío como habéis visto el audio estaba en catalán sé que mucha gente que escucha el programa no es de Cataluña y quizás no lo entiende tampoco es tan diferente el castellano y me ha costado más entender a Cruyff intentar hablar algo parecido al castellano yo te iba a decir que incluso los holandeses dicen que Cruyff no habla bien holandés si es verdad debido a a mi trabajo durante muchos años he hablado con con gente de todos los países y he hablado con muchos holandeses de fútbol y bueno el tema principal es por supuesto Johan Cruyff entonces les he dicho que a pesar de llevar aquí más de 30 años no sabe hablar catalán y por supuesto un castellano muy malo y ellos me contestan normalmente que es que incluso Cruyff no sabe hablar muy bien del holandés así que los culés nos quedábamos con un palmo de narices y tendríamos que esperar a ver que hacía el Atlético de Madrid en casa de la Real Sociedad y si no ganaba entonces el Barça campeón ¿qué pasó? el Atlético de Madrid efectivamente perdió dos goles a uno en el Vieja Tocha se adelantaba el Atlético con gol en propia puerta de la Rañaga justo en el minuto 6 Atkinson logró el empate en el minuto 37 y ya después en la segunda parte Aldrich marcaba el 2 a 1 definitivo del partido y daba la undécima liga al equipo azulgrana salía la gente a la calle recuerdo que todo el mundo iba con las banderas y los coches pitando toda una sorpresa porque no esperábamos ese favor de la Real Sociedad y en la Plaza San Jaume cuando los jugadores fueron a celebrar la liga con la afición Cruyff dijo tranquilos dejad todas las banderas todo aquí porque el jueves volvemos ya que el miércoles se jugaba a la final de la recopa y en una final donde el Barça llegaba con las bajas de Zurizarreta de Amor y de Stoikov se jugaba la final en Rotterdam había los precios de las entradas para los aficionados culés que viajaban hasta la ciudad holandesa que iban desde las 1800 hasta las 6500 pesetas y el Manchester United salió con esta alineación Silly en portería defensa de 4 con Irwin por la derecha Blackmore en la izquierda centrais para Pallister y Bruce centro del campo con Mike Phelan Paulins Brian Robson y Lee Sharp y arriba Brian McLean y Mark Hughes Mark Hughes había estado una temporada en el Barça por petición expresa de Terry Benevols pero había acabado cediendo al Bayern de Múnich y lo acabó vendiendo al Manchester United que había sido su club anterior antes de recargar en el Barça por menos precio del que había pagado y el Barça jugaba con Busquets en portería defensa de 4 con Nando Ferré Alex Anko y Koeman Boycochea Eusebio Vaquero y Beguinstein en la medular y arriba Salinas y Laudrup los entrenadores tanto del Manchester United estaba ya el escocés Alex Ferguson fue un partido bastante malo por parte de los culés tampoco es que fuera ninguna maravilla para el Manchester United os querríamos haber puesto un vídeo pero todos están en inglés y el Manchester United se adelantó con dos goles de Mark Hughes en dos para mí grandes cagadas de Carlos Busquets que era su debut en el Barça y lo hizo muy 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 bien y Ronald Koeman en un saque de falta a unos 30 metros logró el 2 a 1 final aunque a poco de acabar el partido Antonio Pinilla que había salido sustituyendo a José Ramón Alexanco marcó un gol que era legal pero el árbitro lo invalidó dejando sin opciones a los culés de conseguir la tan preciada cuarta recopa de Europa de la historia del Barça así que un sabor un poco agridulce pero volvíamos a la liga ya que había muchísimas cosas por decidir el campeón ya lo teníamos pero estaba por decidir muchas cosas porque por ejemplo a falta de cuatro jornadas el Barça tenía 54 puntos ya era campeón el Atlético de Madrid tenía 45 el Osasuna tenía 40 y tan solo estaba un punto por detrás tanto Real Madrid como Sporting de Gijón que cerraban las plazas para la UEFA y en la zona de promoción estaba el Zaragoza con 29 puntos el Cádiz que había asomado un poco la cabeza con 24 y había caído a la zona de descenso del Castellón con los mismos puntos que el Cádiz y el Betis con 23 a pesar de que en el Castellón habían cambiado de entrenador y había dejado el equipo Luiche y le había cogido Lucien Müller Lucien Müller es uno de los pocos entrenadores que ha entrenado tanto a Real Madrid como a Barcelona y cogió Lucien Müller a falta de cuatro jornadas al Castellón pero no fue capaz de salvarlo en el partido que se jugó el sábado la Real Sociedad le hizo el pasillo al Barça en el Camp Nou que ganó donde se dio la sorpresa y ganaron los buenos cierres por un gol a tres el Real Madrid empató a tres contra los Asuna y nos vamos a la última jornada en la última jornada las espadas estaban en todo lo alto en materia de defenso ya que la clasificación estaba así Barça con 57 puntos Atlético de Madrid segundo con 47 el Real Madrid se había conseguido asegurar competición europea ya que era tercero con 44 Osasuna también se había conseguido asegurar con 43 Sporting de Gijón con 42 y con 33 aquí venía la parte dramática de la tabla estaba el Zaragoza con 33 también estaba el Mallorca en puestos de promoción estaba el Español con 32 el Castellón con 28 y en puestos de descenso directo estaba el Cádiz con 27 y el Betis con 25 que ya había defendido la jornada anterior matemáticamente entonces en la última jornada que fue de infarto los partidos que no importaba era un clásico como el Madrid-Barça donde el Madrid le hacía el pasillo de campeón al Barça en el Bernabéu y una de las anécdotas es que Zubi le paró un penalti butragueño pero el Madrid acabó ganando 1-0 con un gol de Aldana en el minuto 47 una victoria que cerraba una temporada para olvidar de los blancos el Castellón tenía que vencer pero sin embargo perdió 3-0 en el Carlos Tartiere mientras el español que recibía al Atlético de Madrid que ya no se jugaba nada en absoluto logró vencer 3-1 y todas las miradas iban puestas a Cádiz al Ramón de Carranza ¿y qué pasaba allí, Sagra? pues iba ganando el Zaragoza 0-1 en el minuto 82 pero entonces entró Kiko Narváez y lo mejor es que escuchemos el audio que lleva la iniciativa desde el comienzo mismo del partido cada vez se aleja más no ya del gol sino de las oportunidades de generar ocasiones hay cambio en el Cádiz se retira Poli va a entrar en el terreno de juego Kiko agota los cambios Ramón Blanco en el conjunto del Cádiz salieron ya Usillos y Kiko los dos cambios ya agotados en el conjunto local intentan salir rápidamente ahora Zaragoza apoye Bajual Higuera que no están fuera de juego posición clara de peligro de gol Higuera gol el primero que sube al marcador Higuera en el contraataque todo el banquillo del Zaragoza inundando el terreno de juego la alegría del Zaragoza que con este tanto evitaría la promoción que se salvaría y mantendría por tanto la primera división en el Cádiz de momento se hunde en el descenso directo pero todavía queda tiempo por delante y lo que está claro es que el partido va a subir en emoción vamos con Juan Carlos Nieto el campo Víctor Víctor ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado Víctor? que me ha pegado ahí un empujón sin tono aunque me haya metido en el campo reconoce bueno de momento de momento tenéis la permanencia segura la Víctor sí pero falta muchísimo eso es un sufrimiento total ¿qué es todo cambio? había habido un problema con el delegado del campo también con Víctor porque todo el banquillo de Zaragoza lógicamente había saltado dentro del terreno de juego y de momento aquí en los vestuarios y en los banquillos vuelve a la normalidad 0-1 para Zaragoza y en el que el Cádiz verdaderamente ya le está viendo las orejas al lobo Carmelo de cabeza va a buscar la Mesías tocó Mesías luego a Barla Barla que intenta tocar para Kiko se anticipó Fraile Fraile que sale jugando va a intentar buscar a Pardesa se hizo con la pelota Raúl Raúl para Quevedo Quevedo que busca la vertical sobre el área atención a Kiko dentro penalti claro al menos en la primera intención Kiko se ha ido por la pelota creo que Juliá tocó claramente a Kiko y el Cádiz que fue a empatar ahí está la jugada repetida penalti clarísimo Juliá que no llegó al balón y que sí terminó conectando con las piernas de Kiko no hace falta comentario no admite discusión la pena máxima no admite discusión la pena máxima la tensión en el banquillo del Cádiz es increíble casi nadie quiere mirar ni siquiera dónde está la pelota que ha colocado Derticia sobre el punto fatídico por no quererla mirar no la quiere mirar ni Derticia Derticia va a coger la responsabilidad de lanzar el penalti probablemente lo harán muy fuerte sobre la portería ahí va Derticia carrera de Derticia gol y lo vamos a unir con nuestro compañero Juan Carlos con la emoción con la que se vive no quiero mirar ni el penalti no, no porque la verdad es que estoy fatal ahora mismo Cádiz es una pena porque este resultado no sirve ni para uno ni para otro pero nosotros tenemos la obligación de intentarlo hasta el final y vamos a conseguirlo eran 10 minutos vamos a conseguirlo vamos a conseguirlo es el grito de guerra en ese momento de Ramón Blanco que no ha mirado el penalti que ha lanzado Oscar Derticia y ahora el partido que está para las gestas históricas el Zaragoza tendrá que recuperarse moralmente y el Cádiz tiene superado el bache psicológico y ahora no importa ya casi ni el cansancio porque la emoción con la que se vive ese tipo de situaciones hace que uno ni se encuentre siquiera cansado sí, exactamente parece muy pero muy tocado el Zaragoza anímica y hasta físicamente el Cádiz tiene 10 minutos para adelante para dar rienda suelta a todo su entusiasmo y ahí está Barla deja la pelota para Kiko dentro del área Kiko ¡Gol! Kiko un hombre de la cantera salió en el segundo tiempo le hicieron el penalti y ha marcado el gol que puede dejar al Cádiz de momento en primera la emoción que se dispara en todo el estadio Carranta en la grasa el delirio vamos al palco Josep Penerol atención en el palco Josep Penerol sí, efectivamente porque está Manuel Irigoyen absolutamente absolutamente emocionado estamos dominando con mucho nerviosismo pero no era justo el resultado 0-1 ahora mismo posiblemente la aficionada a los jaragones se dirán que un partido se ha dado la vuelta pero creo que el equipo está trabajando con mucho nervio es mucho lo que nos jugamos el descenso automático o la posibilidad de la promoción faltan 7-8 minutos que no se lo deseo ni a mi peor enemigo Manuel Irigoyen que no se lo desean ese peor enemigo y el hábito que tienen que enseñar mientras vemos la celebración del Cádiz y la cartulina de Ramón Blanco porque hasta los policías están dentro del terreno de juego no dejemos de comentar Carlos Martínez que esta reacción impresionante de Cádiz tiene un nombre de Kiko un nombre jovencísimo de un jugador que tiene zancada que tiene habilidad que tiene la frialdad necesaria para hacer lo que le vimos hacer en las dos jugadas en las que pisó el área adversaria es un nombre muy joven de un jugador al que se le abre un futuro inmenso por delante y esta forma de entrar en la historia del Cádiz es con la intención espectacular de entrar para no salir nunca más eso es el derido el estadio que arranca el chique ya es una olla a presión Mesías preparado para lanzar o para centrar directo una especie de centro no llegó al remate y como ya hemos oído el Cádiz se salvaba del descenso directo y enviaba al Zaragoza la promoción el Zaragoza se la tenía que jugar contra el Murcia con el partido de ida en la condomina allí ¿qué pasaba Sagra? quedaron cero a cero un empate sin goles que dejaba todo abierto para la Romareda donde esta vez sí toda la Romareda estaba a rebosar y ganaba el Zaragoza por cinco goles a dos así que el Zaragoza se quedaba en primera y la otra eliminatoria la jugaba el Cádiz como hemos visto contra el Málaga el partido de ida jugado en la Rosaleda ganaba el Málaga 1-0 y en el partido de vuelta ¿cómo quedaban? idéntico resultado José por lo tanto tuvimos que ir a la tanda de penaltis madre mía es que la temporada del Cádiz era taquicárdica se salva en el último minuto como aquel que dice del descenso directo y va a los penaltis en la promoción de descenso ¿y qué pasó en los penaltis? pues que Shendrey el portero del Cádiz paró dos e hizo que los amarillos se quedasen otra temporada más en primera división así que la clasificación quedó a citas 38 jornadas el Barça campeón absoluto con 57 puntos segundo el Atlético de Madrid con 47 Real Madrid con 46 Osasuna con 45 y Sporting con 44 marcan los puestos UEFA Real Oviedo con 42 que también iría a la UEFA luego contaremos por qué Valencia séptimo con 40 Sevilla con 38 Burgos Valladolid y Logroñez con 37 decimosegundo Real Sociedad con 36 los mismos que el Athletic Club de Bilbao decimocuarto Tenerife con 35 decimocuinto el Español con 34 los mismos que el Mallorca Zaragoza con 33 el Cádiz con 29 y descendían directamente el Castellón con 28 y el Betis con 25 y cuando acababa la liga antes ¿qué pasaba? pues que empezaba los cuartos de final de la Copa del Rey y la primera eliminatoria el Sevilla contra el Barça en el partido de ida el Barça dejaba totalmente encarrilada la eliminatoria ya que ganaba por 0 goles a 4 en el Ramón Sánchez Tijuana y en el partido de vuelta fue un paseo blaugrana donde ganaron por 3 goles a 0 así que el total quedaba 7 a 0 ¿qué pasaba en la segunda eliminatoria Sagra? La ida se disputaba en Zorrilla y el resultado fue de 0-2 y la vuelta en el Vicente Calderón pero en la vuelta el Valladolid marcó un tanto por lo tanto dejó el resultado un gol a 0 y después del partido el entrenador del Atlético de Madrid Ivic fue destituido y lo sustituyó Iselín Santos Ovejero otra destitución más de Gil que en esa temporada ya era la segunda y Iselín Santos Ovejero volvía al banquillo Atlético en la tercera eliminatoria el Valencia ganaba 1-0 al Mallorca en el partido de ida pero en el partido de vuelta saltaba la sorpresa y el Mallorca eliminaba Quipoche por 3-1 dejando el global de la eliminatoria en 3-2 y llevando al Mallorca por primera vez en su historia a semifinales de una copa del rey pero aún no acababa aquí la cosa ¿verdad Sagra? Sí falta el cuarto partido que fue disputado entre el Logroñés y el Sporting el Logroñés llevaba muy bien encarrilada en la eliminatoria para el partido de vueltas ya que en su campo quedaron 2-0 pero sin embargo no contaban con Luis Enrique ya que en el partido de vuelta Lucho marcó un hat-trick el tercer gol fue en la prórroga que dejó la eliminatoria sentenciada para el Sporting Así que nos vamos a semifinales la primera semifinal era de vértigo era el Barça contra el Atlético otra vez cara a cara y en el partido de ida en el Camp Nou saltó a sorpresa y ganó el Atlético por 0 goles a 2 y el partido de vuelta que fue un partido totalmente de locos el Barça ganó 2-3 poniéndose la eliminatoria incluso empatada en algún momento y ganando porque llegó a estar 0-2 y 1-3 pero finalmente un gol de Manolo dio el pase a la final a los de a los de Iselín Santos Ovejero en la segunda semifinal Sporting contra Mallorca que nos puedes decir bien pues en Gijón el Mallorca ganó por 0 goles a 1 y en la vuelta por el mismo resultado el Mallorca ganó definitivamente la eliminatoria 2 goles a 0 el Sporting eliminado y teníamos una final inédita Atlético Madrid contra Mallorca lo que era el último partido del curso os dejamos unos audios para que recordéis que pasó en esa final ahí ven ustedes en este plano prácticamente lleno el estadio en una tarde que sigue siendo calurosa aunque lógicamente ya a las 8 y media de la tarde ha descendido ligeramente la temperatura Esaki el marroquí guardaneta del Mallorca desde la temporada 86-87 y Paolo Futre el portugués Paolo Futre capitán del Atlético de Madrid el Atlético que va a formar para todos los compañeros gráficos vamos a repetir las alineaciones de los equipos por parte del Atlético de Madrid Mejías Tomás Toni Solozabal Ferreira Juanito Manolo Schuster Vizcaíno Futre y Orejuela la gran duda hasta el último instante fue Orejuela la prueba fue positiva y Orejuela en el equipo inicial el Real Mallorca con Esaki Pedraza Serer del campo Fradera Parra Soler Nadal Hassan Armando y Marcos la gran novedad ha sido la entrada de Armando en lugar del hombre que habitualmente había jugado en las semifinales que ha sido Claudio así pues el entrenador del Mallorca parece que afina un poquito más las cuestiones defensivas con la presencia de Armando efectivamente y también hay que destacar la entrada de Donato en el equipo de la Venti Madrid como suplente ahí está de nuevo el Atlético de Madrid Sabas Sabas y Serer Alfredo y Schuster a la espera el balón para Alfredo el gol del Atlético de Madrid la jugada de Sabas y Alfredo ha marcado el gol del Atlético de Madrid Alfredo ha marcado el gol del Atlético de Madrid y con ese gol de Alfredo que era el primero que marcaba decisivo en una final de copa como escuchamos en el primer programa ya metió su segundo gol decisivo en una copa con dos equipos diferentes daba la copa del rey al Atlético de Madrid Gil contento si además la temporada siguiente se estrenaría el proyecto de Luis Aragonés y el Mallorca tendría que esperar unos años más para poder levantar la copa hasta aquí hemos llegado en el programa de la temporada 90-91 un viaje intenso un viaje intenso pero espero que os hayáis divertido esto es un punto y aparte porque aún queda la hora del recreo porque que música suena cuando hay la hora del recreo Sagra algunos lo habéis preguntado sabéis de que himno es porque es el himno de un equipo de fútbol si queréis saberlo os anunciamos que también estamos subiendo los programas a un canal de Youtube si queréis saber la solución no tenéis más que ver el vídeo que he colgado ¿y cómo se llama el canal de Youtube Sagra? nos lo hemos currado mucho y se llama Gostalgia Canal pues ya sabéis chicos en Youtube también están nuestros programas así que escuchadlo insensatos escuchadlo la hora del recreo ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos al Jugador Misterioso! como cada quincena vamos a resolver las pistas en este caso del Jugador Misterioso del programa número 5 ya que este es el 7 y vamos a dar las nuevas pistas de este programa y como siempre tendréis dos semanas para resolver el nuevo enigma así que bueno pues sin más demora vamos con el Jugador Misterioso del programa 5 que es Logan Blanc no me vas a correr y decir que esta semana tenemos tres acertantes ¡Toma! con cinco puntos Álvaro Mota con tres puntos Sergi Serrán y con un punto ¿Quién? ¡Don Julián! ¡Toma! Pasión Deportiva Radio me indican que que en un futuro puede haber otro tipo de premios para alguna serie de programas especiales y bueno pues vamos a desvelar las pistas del Jugador Misterioso que me vas a ayudar aquí verla bueno la pista número 1 era ha ganado más títulos internacionales con su selección que a nivel de club bien pues ha ganado con la selección francesa dos títulos nada más nada menos como un Mundial y una Eurocopa el Mundial de Francia 98 el cual ya daremos su programa correspondiente y la Eurocopa del 2000 de Francia digo de Holanda y de Países Bajos y Bélgica que también daremos su programa de todo habrá programa y tan solo un título intercontinental a nivel de clubs que fue la Recopa de Europa que ganó con el Barça en el año 97 contra el Paris Saint Germain que vamos a seguir diciendo que también daremos su programa lo que es la vida este hombre todo el rato el Paris Saint Germain ha estado en su vida si porque veamos las siguientes pistas pista número 2 ha ganado más ligas como entrenador que como jugador mira pues como entrenador ha ganado nada más y nada menos que 4 ligas con el Girondins de Gourdeos la liga 2008-2009 con un gran Joan Gourcouf y con el Paris Saint Germain ha ganado 3 ligas consecutivas la de 2013-2014 14-15 y 15-16 o sea que es el actual campeón y como jugador ha ganado ha ganado una liga con el Auxerre en el año 95-96 en la temporada 95-96 que también hablaremos sobre todo del entrenador de ese gran Auxerre y también ha ganado una liga inglesa la Premier League con el Manchester United en el año 2003 el último año que jugó David Beckham con el Manchester United jugó con el Pompis sí estuvieron dos años juntos que fuerte claro Logan Blanca ha compartido vestuario con los mejores futbolistas porque ha estado en el Auxerre que bueno el Auxerre es un equipo de una ciudad con diría 28.000 habitantes ha estado en el Inter de Milán donde ha compartido vestuario con Recova con Ronaldo con Vieri en el Barça donde lo compartió con Ronaldo otra vez otra vez ha compartido vestuario o sea le ha visto el cimbre la Ronaldo en dos vestuarios distintos más que la calva a los demás claro en el Manchester United donde estuvo con Beckham Giggs Scholes Van Nistelrooy en el Olympique de Marsella que estuvo con el gran Christophe Dugarry y bueno y en Francia que decir ha estado con Cizou con Jorcaev y con varios de esa Francia que lo ganó todo es mítico este hombre es mítico pista número 3 ha sido elegido en el mejor equipo del torneo durante 3 Eurocopas seguidas ha sido elegido en el once ideal bueno en el mejor equipo del torneo de la Eurocopa de 1992 que daremos su programa la que ganó Dinamarca en la Eurocopa de 1996 que ya dimos el programa en el número 3 es Fútbol Coming Home en la Eurocopa del 2000 que como ya hemos avisado antes también daremos el programa Golstalgia no se acaba es un aviso bien la pista número 4 dice se le recuerda también por besar la calva del portero de su selección todos recordamos el mítico beso que daba antes de cada partido Logan Blanca a Fabián Vartez y si alguien no ha visto esa imagen voy a dejarla colgada en el Facebook porque justo he cogido esa porque me ha hecho mucha gracia ver ahí la calva yo diría que la mayoría bueno los tres acertantes diría que esa ha sido la gran pista que no no porque Álvaro Mota Álvaro Mota la acertó gracias a la pista número 5 que se las trae dinosagra su último trabajo lo dejó hace poco era entrenador del PSG como hemos dicho su sucesor para el año que viene nació justo 14 años después de que la perra Laika fuera al espacio los soviéticos lanzaron al espacio la perra Laika el 3 de noviembre de 1957 justo 14 años después nació Unai Emery que es su sucesor y será el entrenador del país San Germán bueno ya lo está siendo ya está ahí preparando el equipo era rusa y se llamaba Laika grande y que jugador misterioso nuestro es esta semana pista número 1 nació en la antigua RDA bueno nos estrecha mucho el cerco pero era muy grande también la república democrática alemana pista número 2 su apodo más conocido se debe al club con el que obtuvo su primer título nacional pista número 3 por acumulación de tarjetas amarillas se perdió la final de un mundial con esta pista él la acertó ya jugador misterioso sí porque yo no yo no lo sabía me la comentó y esta fue la pista pero creo que la 1 es la más difícil y la 5 la más fácil porque veamos la cuarta hombre sí la final de una Eurocopa sí la pudo jugar pero su selección perdió por la mínima ya estrechamos muchísimo el cerco y los jugadores que pueden entrar ahí y la quinta y última en 2012 fue detenido por exceso de velocidad aquí están las 5 pistas sabéis que nos podéis escribir a facebook gostalgia así de sencillo ponéis gostalgia en el buscador y ahí estamos en twitter estamos igual por arroba gostalgia y el correo electrónico gostalgia arroba hotmail.com fácil sencillo y para toda la familia escribid malditos escribid el juego de la mentira cuéntame eres quien más sabe de televisión del mundo y no recuerdas ni el calor del sol pasas los segundos con tu cerebro en formol y sano huérfano de educación porque solo tuviste un gran hermano welcome to de mero nena como cada quincena vamos a dar un repaso a la parrilla televisiva esperemos que esté bien esta vez porque si no del día del que hemos estado hablando durante la lección del querido en este caso el día escogido ha sido el 12 de mayo del 91 que fue cuando el Barça se proclamó campeón de esa primera liga que hemos estado narrando y por lo tanto como ya habéis oído durante el programa era domingo y veamos que nos tiene preparado la parrilla televisiva nos vamos a televisión española la 1 y el domingo empezaba a las 8 o a pie de página que me imagino que sería un programa de libros pero no estoy seguro puede ser a las 9 empezaba una cosa que se llama tiempo de creer no quiero pensar que puede ser a las 9 y cuarto la repetición del informe semanal del día anterior que no sabemos de que iba lo hemos buscado pero no hemos podido verlo no ha habido manera luego a las 11 menos cuarto parlamento resumen de las actividades del parlamento de catalonia y a las 11 y cuarto en 35 que ya hablamos en el programa anterior de que iba a las 12 menos cuarto los vengadores y a la 1 menos 20 el día del señor la misa para el que no quiere ir a la iglesia la tenía en la tele a las 2 algo de triunfo a las 4 menos 25 los fruitis yo me acuerdo que lo daban los domingos por la tarde daban los fruitis habían dado los trutamúsicos y anteriormente habían dado calimero y anteriormente a principios de los 80 mediados diría que daban también Willy Fox es más verano azul constató todo un fenómeno y era una serie que se había rodado en el 79 y se estrenó en febrero diría que del 81 o sea justo cuando tejero en febrero del 81 y se daban los domingos por la tarde a las 3 3 y media incluso vi un reportaje donde equipos a lo mejor de primera regional de tercera división que jugaban a las 4 de la tarde habían tenido que retrasar el partido a las 5 para que la gente pudiese ir porque piensa que tan solo había dos cadenas y bueno hoy en día en un pueblo imaginamos de Jaén no hay nada que hacer imagínate en 1981 a las 4 de la tarde comenzaba sesión de tarde no firmes más letras cielo de 5 estrellas una es una peli de Pedro Lázaga interpretada por Alfredo Landa María Carmen Prendes y Mirtha Miller una modelo de alta costura abandona su profesión por los celos de su marido que fuerte ahora no la podrían emitir por las feministas a 6 menos 25 la hora Warner y luego a las 6 y media comenzaba un programa que se llama Juego de niños presentado por Javier Sardá sigue mi oferta y si alguien me dice de que va este programa puede tener un Frankfurt no penséis mal inútiles viciosos un Frankfurt de de los de aquí no de los del Vallés de los de aquí sí Frankfurt Pedral aquí os gustan mucho los Frankfurt aquí como no nos dan tapa en mi tierra se llaman perritos calientes a las 7 empezaba el tiempo es oro oh que bueno ese programa de verdad para que no sepa la mecánica que la busque ¿no la vas a contar tú o qué? bueno para un programa que va a salir bueno de todo te hacían una serie de preguntas y tenías 55 minutos en total para para responderlas y estabas en una especie de biblioteca con miles de enciclopedias libros y tenías que buscar la respuesta hoy ese programa no podría ser viable ya que en dos segundos se ha acabado el programa por culpa de Google no gracias a Google gracias a estas cosas está Google pero que es un programa que puede traeros mucha nostalgia a las 8 empezaba la hora de Bill Cosby también este hombre no sé es el negro no he visto nunca pero es un negro que que hacía el prime time en Estados Unidos pero principios de los 80 en 1991 este hombre estaba totalmente desfasado ya a las 8 y media el telediario y a las 9 fijaos a las 8 y media es verdad a las 9 y 5 una hija más interpretada por Mercedes San Pietro y Beatriz Carvajal me imagino que sería una serie vale luego a las 10 menos 20 tenemos la peli Domingo Cine Sed de Poder una peli estadounidense del mejor año de toda la historia porque es del 84 interpretada por Mickey Rourke Darin Hanna y Geraldine Page que ese no es conocido y de 5 estrellas muy buena peli nos daban el domingo noche en la 1 bueno espera a ver vamos a leer no te precipites a ver dos primos que trabajan como camareros en Nueva York deciden reventar una caja fuerte en Miami y comienzan a preparar el plan a mí me deja esto con sed de ver la peli pues ya está es lo que buscan entonces está muy bien escrito sí y a las 12 menos cuarto daban el telediario de ahora es cuando empieza Masterchef a esa hora están todavía con el primer plato y ahora son a las 12 menos 10 empieza un programa que se llama Gala del Carnegie Hall segunda parte no tenemos ni idea de que es la oferta de Frankfurt puede subir a un lomo queso con pan con tomate menos para Sergi que no le gusta el tomate en el pan pues Sergi tú descartado a las 2 línea 900 uy eso suena no suena a programa de ayuda algo así teléfono de la esperanza a las 2 y media va de cine y a las 3 despedida y cierre ya comentamos en el programa 1 fin de las meigas que la despedida y cierre era que te ponían la programación del día siguiente, te ponían la foto de los reyes y a dormir o sea, tú imagínate irte a dormir y que la última imagen que hayan visto tus ojos es la de la infanta Elena ah, con los niños también no, no había niños no había Marichalara aún no pagábamos cocaína ajena sí pero sólo a otros a Marichalara aún bueno, quedaban en la 2 vamos a ver, pues a las 9 tenías el primer turno de la misa no, no, primer turno no, sino que esta era en catalán ah, mira, pues tienes en catalán y en castellano supongo que esto aquí en el resto de España sería en la misa luego a las 10 menos cuarto carta de ajuste ahí para llenar 15 minutitos y a las 10 no, ¿sabes lo que era la carta de ajuste? en ese momento seguramente daría la programación de lo que sería todo el día ah, vale piensa que la 2 cuando empezó la programación empezaba bueno, y televisión española por la mañana no había tele en los años 60, 70 no había tele por la mañana mi madre me lo ha dicho mil veces que empezaba a lo mejor a las 6 pensar por lo tanto mira quién nos pone más teles a las 10 de la mañana empezaba una película cine para todos la tumba del pistolero del año 64 director Armando Osorio intérpretes George Martin Mercedes Alonso Jack Taylor no sé quién son pues yo tampoco de 5 estrellas tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat once y media, Diumenja Sport y daban a las once y media empezaba el gran premio de España de 125 no sé si es el de Montmeló o el de Jerez y luego dan, básquet el Montigalá Juventud que es la peña de Badalona contra el Barça que era la final del año 91 que ganó la liga ¿el Barça? no, la peña que también ganó la siguiente recordemos a todos que Badalona es la cuna del básquet aquí en España y luego seguíamos con el motociclismo, las pruebas de 500 en directo y 250 en diferido la llegada de la etapa del día, que se refiere a la Vuelta de España porque antes la Vuelta de España era en mayo pero la UCI Pro Tour, para repartir mejor las tres vueltas grandes que es el Giro, el Tour y la Vuelta ordenó ponerla en septiembre por lo tanto, ha sido la Vuelta de menor interés porque los... ah, va de más a menos claro ala, que fuerte conspirando contra la Vuelta a mí siempre me ha gustado más el Giro pero el Tour es lo más importante de automovilismo Grand Prix de Mónaco de Fórmula 1 Golf Open de España Gracias, madre mía que mañana más completita por favor de once y media a siete duraban los Deportes Helados madre mía y empezaba una peli británica de 1951 que se llama Corazón Salvaje Y de 5 estrellas Muy buena peli Se ve Jennifer Jones y David Farrar Una gitana jura contra el matrimonio Con el primero que se lo pida Más o menos es así Porque a los 14 ya se casan Sigue pensando que merece 3 estrellas Con ese argumento Bueno, aquí ha tenido una audiencia Al copo un palabra de gitano y cosas así Y lo yisiki A las 8 y media Mira 2, que no sé qué es El informativo a las 9 y media Es todo un enigma 10 menos 20 parece que es un programa Golstálgico Un año en la vida Y a las 10 y media Vuelta ciclista a España, resumen de la etapa del día Eso lo vería tu padre porque luego Encadenarían con Estudio Estadio a las 11 Resúmenos de los partidos de Liga de Fútbol Del fin de semana Yo me acuerdo de haber visto a mi padre ver Estudio Estadio Si, bueno aquí teníamos el gol a gol Siempre tenéis vuestra versión Y seguro que mejorada Bueno no lo sé, a ver En el gol a gol al menos No era Madrid, Madrid, Madrid En Estudio Estadio anteriormente Tampoco tanto Es ahora donde hay más segundos ¿Siguen echándolo? Si, pero bueno Me imagino en Teledeporte por las noches Echan algo parecido O le han dado ese nombre pero no tiene nada que ver Porque Estudio Estadio era un programa Que repasaba los goles de primera y de segunda Con la clasificación Y hacía un resumen de unos 8 o 9 minutos por partido Ahora es Si dura una hora y media el programa Es una hora del Madrid Diez minutos del Barça Diez minutos del Atlético Cinco del Valencia y el Sevilla Y los demás se reparten los otros 5 Entonces es lo que hemos variado A las 12 Videomix Tiene pinta de ser algo musical Tipo 40 principales Sputnik o algo así Y lo mismo a las 2 y media Que empezaba una cosa que se llamaba Música N.A. No sé No apta quizá A las 3 Revista de cine Que enlazaba con Porque en la 1 a las 2 y media Va de cine Y a las 4 Fin de la emisión Y nos vamos a Antena 3 Las 6 Aquí Porque allí No es la 6 Sola 3 Bueno pues a las 7 y media La carta de ajuste también A las 8 Comenzaban los dibujos animados Por determinar No lo sabemos Hostia a las 9 A las 9 La guardería del domingo Con Teresa Raval Teresa Raval siempre ha sido Una mujer Un poco No sé cómo decirlo Enigmática Misteriosa Es un poco carlos Que le encantaban los niños Sí Que hacía un montón de canciones Así Ah Ese qué Ese cuánto Es hija de Paco Raval Y Asunción Balaguer Ambos Muy conocidos Y prestigiosos actores Del panorama español Ah pues yo tengo Unos vagos recuerdos De la guardería del domingo De alguna vez De ser un programa tipo Donde Teresa Raval Se pone a cantar Canciones noñas Y los niños ahí cantando En el público Tipo los payasos de la tele Los 70 Da mucho miedo Sí, sí, sí A mí me da miedo Esa cosa Imagínate cómo salían Los niñotas ahí A las 11 noticias Y a las 11.03 Fútbol sala Noticias muy largas Partido de ida Correspondiente A la tercera fase Del playoff Al título Entre Caja Toledo Y el interview Lloyd Lloyd Desde el pabellón Salto del caballo De Toledo Por eso me has dicho Que lo vea ¿No? Este programa Es el tercero Que hablamos del Toledo De fútbol sala Serendipia Entre Charlie Sheen Cantinflas Y el Toledo Se están convirtiendo En la imagen Del programa Y lo peor de todo Es que tanto Cantinflas Como el de El Toledo De fútbol sala Han desaparecido Y Charlie Sheen Le queda poco Te vuelvo a decir Que es muy triste Que estas sean Las imágenes Del programa Por favor No me digas eso Bueno Digamos que Antena 3 Es Bizarra No Lo siguiente Vayamos Festival Una menos cuarto Una teleserie Peyton Place Sube La cena A un plato Combinado Los otros Ahora De cuarto Intriga en la playa Una peli británica Del 78 Que de 5 estrellas Ta 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 Dos ¿De qué va? Dos ingleses Aficionados a los veleros Se ven envueltos En una operación alemana Para invadir Inglaterra Bueno Bueno Puede estar bien esto A las 3 noticias Con el antecesor De Matías Prats ¿Quién era? No sé Pero Matías Prats es funcionario en Antena 3 también y a las 3 y media El príncipe de Belair la serie con jazz con jazz sí el amigo de Will Smith era jazz a mi me ha hecho gracia porque pone El príncipe de Belair toma ya toma a las 4 menos 5 Elvis Presley El rey del rock ya los digo que es una cosa súper rara han hecho en la Antena 3 una bichisua con la programación que no es normal han intentado abarcar todos los públicos y al final se han llevado a las malujas claro esas se han quedado con Telecinco ¿no? sí Antena 3 ¿quién ve Antena 3? no sé los que quieren ver las pelis esas de mierda que están para dormirse de he asesinado a no sé quién seguro que es el padre o el marido asqueroso o la señora han secuestrado a mi hija claro cosas así ¿dónde estará? o una mujer se ve abocada y luego a lo mejor es esquizofránica o algo a las 4 y 20 empezaban teleseries la primera se llamaba La llamada del oeste de 25 minutos solo sí y la siguiente más o menos igual se llamaba Chicas con clase en fin yo no sé esto de qué iba ni lo quiero saber a las 5 y cuarto Ricos y Famosos ahora se llama Corazón Corazón de ese programa ah pues puede ser no el de la de Garthibur a las 6 menos 18 noticias y 3 minutos después la película del domingo a las 6 menos 4 la película del domingo sí o sea algo surrealista ellos eran franceses y querían dormirse pronto una pelita italiana del 76 y es el juramento del corsario negro de 5 estrellas tatatatatata 2 3 corsarios se citan en Maracaibo donde encuentran a su mortal enemigo a las 8 menos 10 teletienda creo que está como todo barallado claro que sí Mike si compras estos cuchillos te regalo otro más 5 minutos de teletienda ahí la tienda en casa la alfombra no sé qué el reductor de orejas a las 8 menos 5 la ruleta de la fortuna presentado por Irma con R no sé si es correcto diría que no está bien sí está bien por Irma Soriano no sé quién es era conocida en los 90 y ya pues no se acuerda nadie de ella a las 9 y 10 por ahí mendigando un programa o algo a las 9 y 10 el gordo el gordo presentado por José Coronado ¿en serio? para coronarlo del gordo subo mi apuesta a Frankfurt con salsita de tomate casera de Vallés joder al final le vamos a regalar una mariscada porque me informen a las 10 y 5 en el calor de la noche no quiero saber qué es eso no yo tampoco luego voy viendo que ponen noticias cada dos horas pero son 5 minutos y a las 11 y 10 noche de lobos una peri yankee del año 80 que se llama no respondas al teléfono mira de 5 estrellas 1 un sádico asesino excombatiente del vietnam tiene aterrorizada a toda una ciudad rambo otra vez otra vez rambo de verdad a ver como siempre están hablando de lo mismo a la 1 y 10 especial elecciones municipales había elecciones ese día a mi no me suena porque las elecciones no porque si no que hacen que no han puesto nada no eso sería a lo mejor en Badajoz que no me interesa a las 2 y cuarto cierre de emisión adiós y nos vamos TV3 a las 9 y cuarto sardana para empezar el día dando brincos antes de nada quiero decir que aunque no lo ponga aquí debido a que el Barça ganó la liga ese mismo día seguramente por la tarde habría cambios en la programación ya que en TV3 en el resto si yo sobre todo recuerdo pues un montón de coches con banderas del Barça y claro la última liga que había ganado el Barça ya hemos dicho durante el programa fue en el año 85 había ya ancians claro a las 10 del 10 el Club Super 3 que incluye los Barrufers que en España son los Pitufos Diario de un Escolar las Fabulosas Tortugues Ninja son las Fabulosas Tortugues Ninja son las Fabulosas Tortugues Ninja son las Fabulosas Tortugues Ninja ahora es la mitja closca son los Juntadores más sants y son las Fabulosas Tortugues Ninja luego te ríes cuando yo canto luego daban Conan y bola de drag seguramente ahí irían por el Corpatit pero el padre el gran satán ¿no? sí se llamaba así a las 12 y 25 hockey patines sin especificarnos quién juega y a las 2 gol a gol primer avance sobre las noticias deportivas de hoy domingo ya empieza el primer gol a gol a las 2 y media el Telenoticias a las 3 y 10 el Club Super 3 dan al Zinus que yo no lo veía no me gustaba son esos que eran como marionetas que el niño era muy tenta con los ojos muy gordos a las 4 y menos 20 película ¡oh! ¡qué buena! bueno porque has visto las estrellitas pero al mejor es mala bueno yo me he leído el libro ah vale ¿tú no? no ah es una de las obras maestras de la literatura universal es de Dostoyevsky ah bueno la escribió entre 1878 y 1881 y eso que en 1879 se le murió su su hijo recién nacido por eso el protagonista de la novela lleva el mismo nombre que su hijo bueno desvela el nombre de la peli los hermanos Karamazov de 5 estrellas tatatatatata cuatro 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 una muy buena peli aunque yo prefiero la versión que se hizo 10 años más tarde que era soviética la peli y se ajusta muchísimo más a la novela esta es Yankee la otra rusa bueno ¿de qué va? Los hermanos Karamazó forman una familia violenta, pero extrañamente unida. Un día el padre aparece muerto y se considera Dimitri, hijo suyo, como el máximo responsable. Sus hermanos no dudan en defenderlo. Bueno, más que película, leeros el libro. Es muy bueno. A las 5 y 5, Éxit. Programa dedicado a dar una oportunidad a los músicos desconocidos. Ya empezábamos. Bueno, no era el pedazo de triunfo, ni 25 horas de anuncios. No, porque dura media hora. Seguramente no se daría ese programa porque el Barça se acababa de proclamar campeón. O sea, que todo esto no saldría en la tele. No. Pero bueno, por si acaso. Es la programación alternativa. A las 8 menos 25, Al Transit. Todos recordamos, los que seamos catalanes, el TV3 dando la información del tráfico. Y a las 8 menos 4, el gol a gol, que ya... Segundo avance. Habrá más, ¿eh? Sí. A las 9, 30 minutos. Reportajes de actualidad. No pone el tema tampoco. Y a las 10 menos 20, Dalas. ¡Oh! Daban Dalas. Na, na, na. Na, na. JR. No yada Pagés. Y a las 11 menos 25, daban el gol a gol. Resumen de las mejores jugadas de la 34 jornada de la Liga de Fútbol. Ya no hay más gol a gol. Por hoy. Se acabó. Ah, mira, el hockey sí que ponía partido del playoff para el título de liga entre la Fundación 11 Igualada y el Liceo Caixa Galicia. En Canal 33, la 4. La 4, para ti. Para mí, no existía. Está el Sputnik a la 1 menos cuarto porque empezaba... 2 menos cuarto. Empezaba la carta de ajuste a la 1 y media, o sea, y se levantaba con resaca al Canal 33. Bueno, Canal 33 se creó en el año 89. O sea, que era un bebecillo. Para el 11 de septiembre. Vaya, qué raro. Qué poco el gusto sería. TV3 se creó el 11 de septiembre de 83. Ya lo sé, seguro. Bueno, luego teníamos Tenis a las 3 menos cuarto, final del Open de Roma femení. Femenino. Femenino. A las 5, hockey y hielo. Resumen de la Liga Americana. A las 7 menos cuarto... Un resumen de 1 hora y 45 de la... Buenazo, madre mía. Bueno, pero daban oportunidades a gente para que le gustase otro deporte. Ahora... De verdad, ahora, ¿fútbol o fútbol? A las 7 menos cuarto, balón mano. Partido de liga entre el Gorriaga, Vidasoa y el Barça. El Gorriaga, Vidasoa, que diría que ganó la Copa de Europa del año 90. Y en el año 91 la ganó el Barça, el balón mano, sumando su primer título de campeón de Europa. Y actualmente es el que más tiene con 8, diría. A las 8 menos cuarto. Película. Es tarde, ¿no? Freda como un diamante. De 5 estrellas, pa, 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 cero. No, sin calificar. Sin calificar, así será de buena. A las 9 y 20, Informatiu Cinema, que lo daba el típico hombre. Todos los catalanes recordamos a ese hombre. A las 10, Comic, el Nube Art. Hombre, pues no está mal la programación de Canal 33, realmente. Es muy didáctica. A las 12 menos 20, Gran Estrena. El Rey de Manhattan. De 5 estrellas, pipipipipipi. Sin calificar. Y a las 12, Informe Mundial, de la CNN. Recordemos que estaban ya en la Guerra del Golfo. Nos vamos al gran canal cultural Telecinco. Bien. Que era la 5. Verás como algún programa lo he visto, sin haber visto la programación. A las 8, Dibujos Animados. ¿Qué incluía? La abeja maya, Orsi, Rascal, Ana de las Tejas Verdes, que vuelve a repetir programa. Karate Kid y G.I. José. Esto debe estar mal. Sí, es los G.Jows como se conocía y ahora ya es G.I. Joe. Ay, pedazos mío. A las 10 y cuarto, Pressing Catch. Madre de Dios. Esta también era bastante bizarra, eh, Telecinco. Bueno. A las 11 menos cuarto, Arcoiris. Reportajes y entrevistas sobre la naturaleza. Presentados por Mercedes Rodríguez de la Fuente. Venga. Vamos, me juego el cuello que es hermana, madre, hija. Hermana. Hermana. Ah, yo pues sí. No sabía si era la hija o la hermana. Sí. Enchupada. Atención, que a las 11 y cuarto daban la repetición del programa de, me imagino que del sábado, VIP Corazón. Sí, eso lo echaban por la noche, creo. Creo que lo presentaba Emilia Aragón. No, Emilia Aragón creo que presentaba VIP Noche o a lo mejor lo presentaba todo. Bueno, lo sé. Lo mismo era el nombre del momento porque Telecinco ha ido por épocas. A las 12, matinal de cine, Los Caballeros de la Noche, que de 5 estrellas... Papapapapapá. Dos. La rivalidad de dos bandas de jóvenes adolescentes y sus frecuentes enfrentamientos será la tónica su ex general que marque sus vidas. A las 2 menos cuarto, La Quinta Marcha. Presentado por Irma Brunton, Arancha García, Luis Alberto Vázquez y Quique Supermix. Yo no sé quién coño son esta gente. Lo que sí sé es que en La Quinta Marcha se dio a conocer la Penelo Petruz. Yo sé que Quique Supermix no está utilizando su nombre de DNI. Hombre, es que... Max Power. A las 3. Como había algo que he visto yo. Humor amarillo. Esto sí que lo veía yo. Me encantaba. Con los locutores antiguos porque yo recuerdo que por el año 2005... 6, 7... 2005, 2006, 2007... Que lo volvieron a emitir con unos nuevos locutores que bueno, a mí no me hacía tanta gracia. De pequeña se ve que me encantaba esto. ¿Los antiguos te gustaban más? Sí. Los chinillos que se daban de hostias por las pruebas. Es que... No sé, alguien no lo ha visto. Pero realmente molaba, pero los chinos se mataban. Se hacían daño, ¿eh? Deben haber muerto alguno en el programa. ¿Habría demandas judiciales aquí? Pues hay sitios... En Sitges hay un sitio que hace en humor amarillo. Ya, pero... Ya me imagino cómo será. Ah, bueno, y el humor amarillo es el precursor del Grand Prix. Sí, pero humor amarillo... Humor amarillo. 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 En Grand Prix todo está muy acolchado en humor amarillo a lo espartaco. Bueno, a las 3 y media, cine fiesta. Pistolas de Missouri. De 1950, los hermanos Jesse y Frank James participan en las guerrillas durante la guerra civil americana. No has dicho cuántas estrellas. Dos Y a las cinco y cuarto Tutti frutti Que menudo programa de mierda Ay, yo pensé que eran los frutti ¿De qué iba esto? Vamos a hacer payasada Subimos la cena a una cena No, no, que esto sí que me acuerdo yo Ni tagliatera ni dónde vais A siete menos cuarto, domingo Un programa de aberración A ver, pues ya hemos visto de qué iba el tutti frutti Es un programa en el que hay tetas Se debería llamar tetas frutti Tetas y chicas tontas ¿Para qué quieres más? Pero muy tontas, eh A ver, las que enseñan las tetas no son inteligentes Y esto es la intro, eh Ya, madre mía Es un programa que trajo Berlusconi a Telecinco Y la primera programación Era todo Berlusconi Ya me lo has dicho todo A las siete menos cuarto Domingo de acción Incluía las series Camino del infierno Y misterio para tres Y aquí se han colado Sí, porque pone que es a las tres menos cuarto Pero creo que es dislexia Y son las veinte cuarenta y cinco Exacto Enredos de familia, boda de negro Como cualquiera A las nueve y cuarto Atención Mucha gente entiendo que sea Tonta Porque ha tenido que tragarse en los noventa esto Y a las nueve y cuarto Era el nuevo Benny Hill A las diez menos cuarto Big noche Que ahí estaba Emilio Alagón Con bambas Ahora sí Ahora sí Y traje con pajarita A las doce menos cuarto Entre hoy y mañana Que no sé qué es A las doce y cuarto Pressing boxeo Imagínate Madre de Dios A la una y cuarto Madrugada pop Es verdad Antes en Telecinco Emitían programas de música A esas horas Y además está anunciando La página de la hemeronena Que estamos viendo Sassy Pisos Sassy Hostia, mira, si no hay prefijo Qué gracia Ya, claro Es que hasta el Trescientos uno Joder Siete de No, seis de junio del noventa y ocho No se tenía que marcar prefijo Si llamabas desde la misma provincia Qué fuerte ¿Qué se habrá hecho de esta empresa? Seguro que ha quebrado Sí, sí, sí Si es de piso Y en Canal Plus Daban los cuarenta principales Tini Toons Cine a las diez y media Beagles Pero codificado Sí A ver si vemos algo así A las siete menos cuarto Fútbol Encuentro de liga correspondiente A la vigésimo cuarta jornada Entre el Oviedo y el Osasuna En directo del estadio Carlos Tartiego ¿Y me codificas esto? Sí Pues anda, ahí te lo quedas tú El programa este Anda Bueno, el Plus Un nuevo partido Bueno El Plus Tenía un partido El domingo Ahí empezaba a las siete menos cuarto Y luego ya se retrasó hasta las siete y media Y las autonómicas O la dos Tenían uno Que era el sábado A las ocho y media De la noche ¿Ah, sí? Sí Y todos los demás se jugaban el domingo a cinco sin televisión Por radio Ahí estaban los carruseles Claro que sí Bueno, un carrusel donde tenías goles en ocho más Pon otros ocho de partidos de segunda En dieciséis partidos diferentes Era un carrusel entretenido Ahora que tienes un partido solo para narrar Y como sea una puta castaña No veas A las nueve sumo A las diez menos veinticinco Daban una serie que era mala Que era entrenador ¿Ah, sí? Porque el Plus no todo lo daban codificado No Los guiñoles no los daban codificados Por ejemplo Y el estreno de Canal Plus de ese día Es contra todo riesgo Que nunca sabremos A las doce el tercer tiempo Que era Era el resumen de la jornada futbolística Pero sobre todo también Daban ligas extranjeras Y a las doce y cuarto Codificado Y a las doce y cuarto Daban el partido Fútbol italiano Torino contra la Sampdoria La Sampdoria que ese año se proclamó campeona de liga Y hemos llegado al fin de la hemeronena La hemeronena del doce de mayo de mil novecientos noventa y uno Que como habéis visto Tiene la misma calidad que las demás Bueno, no, que ha habido una peli No, no, hay cosas buenas Hay cosas que son rescatables en esta tele Menos las tetafrutis esta Además está bien En veinticinco años ha bajado la calidad Mi pronóstico de momento es sí De a mí también No pienso lo mismo Así que nos vemos dentro de quince días En el próximo programa de The Goldstalgia Muchas gracias por escucharnos Y no os lo perdáis Y sobre todo Si os gusta Comentad Y decídselo a los demás Insensatos Decídselo Que vaya muy bien Adiós El próximo programa de The Goldstalgia 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 El próximo programa de The Goldstalgia